Buenos días a la comunidad universitaria, tenemos aquí a los señores secretario general de la universidad, los decanos, profesores, estudiantes, administrativos, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Hoy vamos a tener el panel Educación Superior y Reforma Universitaria con dos personalidades del mundo académico. Dos académicos, ustedes se van a dar cuenta la hoja de vida que ellos tienen, no sólo en otras actividades de la vida económica, política, sino también y fundamentalmente como académicos e investigadores. Vamos a iniciar este panel con el doctor Ricardo Mosquera, quien es economista de la Universidad Nacional y máster en Economía Urbana del Colegio de México, con una experiencia profesional muy amplia, fue rector de la Universidad Nacional y de la Universidad Surcolombiana, miembro de juntas directivas, entre otras, del ICFES, cónsul general de Colombia en Alemania, senador de la República, presidente de la Comisión Sexta del Senado, y bueno, sobre todo, investigador principal del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional, entre sus publicaciones, pues en el campo de la educación superior, tenemos algunas que son muy importantes, como la mayoría de edad para la Universidad Colombiana, la Universidad Moderna e Investigativa, Universidad Ante los Retos del Futuro, de Editorial Universidad Nacional, Universidad y Región, publicado por la Universidad Surcolombiana, también rector de la misma, en fin, hay una serie de escritos en el campo de la universidad y también una cosa muy importante y fue el ponente de la ley 30, por eso nos interesa hoy escucharlo sobre los antecedentes de esta ley y, digamos, los problemas actuales de esa ley, vamos a escucharlo entonces al profesor Ricardo Mosquera y luego haré la presentación del profesor Múnera. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Distrital, al equipo de trabajo que entiendo lidera de la triestamental, que está aquí muy preocupado por el tema de una reforma a su misma institución, la Universidad Distrital, que también fue casa de estudios míos. Yo por aquí pasé como profesor hace unos años y creo que hasta fui candidato para la rectoría en alguna de las contiendas anteriores, donde escogieron otro colega muy querido. Pero en realidad esta mañana, más que hablar de esos asuntos, es agradecerle la invitación a ustedes, a Blanquita, que insistió en que viniéramos y por supuesto al grupo de la triestamentaria de ustedes, que está inquieto por el tema coordinado por el doctorado en Ciencias de la Educación y sus profesores y estudiantes. A lo mejor tenemos muchos acuerdos en relación con lo que vamos a decir y hasta mucha información compartida ya, no vamos a decir cosas novedosas, vamos a plantearnos probablemente interrogantes nuevos. Y segundo, no se preocupen si discrepamos, esa es la universidad. Los consensos, maravillosos, pero si discrepamos, los discutimos. Y donde tenemos que aprender cosas de ustedes, magníficos, yo en realidad me siento más un alumno todavía, sobre todo cuando estoy frente a docentes universitarios como los egresados de acá. Pero no hago demagogia con eso. Yo voy a decirle a Blanquita que me ayude, ahí ella va moviendo esto y cuando yo tenga que pararme a veces lo hago, para no dormirlos, pero prometo que ahí hay unos apoyos. Si no están en un buen orden, échenle la culpa a quien me apoyó a organizarlos. Pero yo creo que tengo en mi cabeza ordenado lo que voy a decir. Bueno, vamos Blanquita. Mira, en realidad, como todo en la vida tiene su principio, ¿no es cierto? Había un proyecto que intentó regular para comenzar la ley 30 del 92. Voy a comenzar, fíjense ustedes, con un cierto orden distinto, que era lo que teníamos. Y ese proyecto, del que no me voy a detener ahora, buscaba actualizar el marco normativo, como ahí lo dice, de la universidad, porque se entendía, la ley, acuérdense, es del 92, estamos hablando de 24, 22 años, ¿no? Dos décadas largas, algo tiene que haber cambiado, muchísimo. Entonces, lo que planteaba era que habían crecido 50% los bachilleres en 8 años, que aspiraban un cupo en 2010 y que se habían graduado 620 mil bachilleres, que sólo conseguían el cupo 37%, y que en el SENA, excluidos la tasa, o más bien, excluido el SENA, la tasa de cesión era de 45%. Este es un dato bueno para retener, la gente que se retira y no puede continuar. Sobre calidad, las instituciones de educación superior, sólo el 13% de los programas de pregrado acreditados, y 25 de las 238 instituciones públicas y privadas, tenían acreditación institucional. Voy a pasar rápido, porque este es sólo el enunciado, de lo que se quiso reformar, digámoslo con nombre propio, en el ministerio, con de Cecilia María White, periodo del expresidente Uribe, ¿no es cierto? Gobierno del expresidente Uribe. Pero me voy ya más rápido, solamente estaba dando ese dato, para que tengan en su cabeza una buena intentona de reforma, que me lo dijo textualmente la ministra después. Yo le dije, ¿por qué no continuaron con esto? Yo le dije, ¿por qué no estoy seguro de que en el Congreso hagan algo mejor? De pronto empeoran las cosas, como suele pasar, entonces mejor dejemos las cosas como están. Y acuérdense que después de unas marchas y por supuesto movilizaciones, el proyecto se retiró. Pero pasemos, sigue ahí Blanquita, sólo un dato para retener. La gran preocupación que se tiene en el país es cuánta gente está capacitada o calificada, ¿no es cierto? Hoy, el dato sólo me interesa por ahora, para efectos de que se observen cuántos están en doctorado, cuántos tienen maestría, cuántos tienen una especialización, cuánto la formación universitaria propiamente dicha, cuánto tecnología y cuánto técnica profesional. De hecho, de una vez anticipo un dato, me van a disculpar, ustedes pueden notar que en los graduados por nivel de formación, el monto absoluto más alto es la universitaria, ¿cierto? Estamos hablando de 138.430 al año, según esas cifras, ¿no es cierto? Y obviamente, el tema es, fíjense ustedes, en los dos años, entre 2012 y 2001, cómo ha variado. Pero el punto interesante es que lo que se llama tecnológica y técnica profesional es la absoluta minoría. Si los términos absolutos no me fallan, estamos hablando de que un 70% de nuestra formación es prácticamente universitaria en el sentido tradicional y un 30% técnica, profesional. Eso es exactamente lo contrario de lo que hacen los países desarrollados donde es invertido, ¿sí? El 70% estén en esas áreas y el 30% en las otras. Nosotros tenemos la matriz, o si se prefiere, el esquema absolutamente invertido. Solo por un dato para retener. Dale. Datos que van provocando el debate, la discusión, absolutamente partidados antes. Si nosotros fuéramos a mirar un dato, que son el ranking de las mejores universidades del mundo, tomando referencias, por ejemplo, de las universidades latinoamericanas año 2010, esto me ha cambiado mucho. Ustedes pueden notar que en puestos muy atrasados, un trabajo que estaba mirando anoche, que no lo alcanzamos a poner allí, muestra que ninguna de las universidades latinoamericanas ya clasifican entre las 100 primeras en el ranking mundial. Se puede discutir todo lo que quiera sobre los distintos rankings que hay, pero en este, por lo menos a 2010, teníamos las universidades, como ustedes pueden ver allí, la Autónoma de México, de las latinas, en el puesto 222, este es el ranking de Shanghái, y la Tecnológica de Monterrey 387. Por allí desfilaban luego las de Brasil, en puestos 253, 293, 361, Brasil. Pueden ver también, precisamente, que ya en rangos más lejos están las colombianas, a partir del 500, 560, donde entraban los Andes y la Nacional, etc. Y de las latinas, Chile, bueno, las dos argentinas, la de Buenos Aires y la Austral, más en Chile, la Universidad Católica y la de Chile, como que sacaban la cara, pero en rangos muy lejos. Uno puede debatir todo lo que quiera sobre los rankings, pero esa es la realidad, tomando estándares iguales, que estamos lejos de ser, como se dice, punta, aún en la región. Dale esta información cual revés. Pero, para tranquilizarnos, de una vez, no sé que estoy planteando puntos de provocación, en el QS World University Rankings, ya este es el último, que este es el de origen inglés, naturalmente, las diez primeras universidades son seis norteamericanas, o americanas, y cuatro británicas, ¿no es cierto? y siempre casi encabeza Harvard, en el orden en que está en el conjunto de universidades. Y en este mismo, pásame por favor, las colombianas que ya participan, por supuesto que hay otras latinas, por acá tenemos entonces, la Nacional de Colombia, la Javeriana, y por acá también debe estar adelante los Andes, a partir del dos sesenta y siete. Entonces uno dice, bueno, tenemos por lo menos tres, ese ranking era muy exigente, de las colombianas. Pero nótese el lugar en que estamos, ¿no? No para sacar pecho, ni decir, miren que estamos mal parqueados. Lo cierto es que, como el mundo cambió, y el conocimiento también se globalizó, como las mercancías y los bienes, entonces, nosotros competimos, gustenos o no, en un mundo globalizado, que viaja por las autopistas, de la comunicación, las grandes avenidas son ahora esas, y además el conocimiento, como los capitales ya no tienen patria, son universales. Pues bien, si seguimos mirando esos datos, solo tres universidades colombianas, clasifican esas mejores del mundo, según Cudencia y University, pero una buena iniciativa, más estructurada, y sin consenso, entre comunidades universitarias, rectores, profesores, estudiantes, puede alimentar protestas estudiantiles, que con complejos problemas que vive cada institución, con la consigna de un proyecto, aquí estaba peleando contra el proyecto, que buscó reformar la ley 30, y entonces la discusión siempre es, qué tanto de público, qué tanto de privado debe tener la universidad, yo de una vez les digo un punto, de hecho, casi en ninguna parte del mundo, hay solo estatales, lo que sí queda claro, que la pelea es cuáles son buenas, y cuáles son malas, es decir, competimos con calidad, desde luego, y no renuncio para nada, a un argumento que es clave, que es que por principio, el proyecto de formación, es estratégico para un Estado, de su recurso humano, al más alto nivel, y ese tema no se le puede entregar, a ley de oferta y demanda en el mercado, sobre eso todos los especialistas, ya se ponen de acuerdo, porque las necesidades del país, y de un país, no necesariamente coinciden, con los intereses de ganar, de la universidad privada, o de los proyectos de universidad privada, por muy buenos que ellos sean, ¿me entienden?, hay necesidad de diferenciar, pasamos, pasamos, más, ya quiero llegar a, a mí me interesa aquí, chequear esto, aquí me quedo invertido, todavía autonomía no, miremos los antecedentes, de esta reforma, pasemos un poquito, y luego vuelvo sobre esto, los antecedentes de esta reforma, no, sigue, y luego volvemos sobre esto, los antecedentes, de esta reforma, mira, dámelo un poquitico atrás, nosotros, como antecedentes, de esta reforma, que vamos a tener, en la ley 30, me pedían, que hablara sobre eso, y lo vamos a hacer, hicimos un diagnóstico, para eso, se hicieron tres cosas, un seminario, que se llamó, la universidad nacional, respecto de la ciencia, y la tecnología, en el 89, luego se hizo, la misión, de ciencia, y tecnología, en el 90, que recogió, el estado del arte, con grupos especializados, de la nacional, y de otras universidades, del país, para mirar, cómo estaba el país, en ciencia, tecnología, e investigación, y luego, se creó, la ley, de ciencia, y tecnología, que entre otras cosas, pasó a con ciencias, del ministerio de educación, que entonces estaba, de planeación nacional, con el argumento, de que necesitábamos tener, cerca, la investigación, y la ciencia, porque desde entonces, ya era una preocupación, donde estaba la plata, y el presupuesto, para evitar, según todo, como planeación, si era muy técnica, y muy profesional, el clientelismo, respecto de la lucha, por los recursos, que siempre son escasos, entonces, esos antecedentes, es lo que quiero demostrar, y en ese momento, la discusión, antes de esto, niña, la anterior cita, antes de eso, la gran preocupación, ¿cuál era? un poquito más atrás, miren, estos antecedentes, estaban mostrando, me voy a decir, que me embolgó peor, ¿tienen el dedo sobre la mano? ¡Ay, cueva de eso! Soy yo el que le estoy haciendo alboroto, perdóneme, voy para atrás, ¿cierto? miren, antes de, este, 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 así, perfecto, mire usted, antes, bueno, la gran preocupación, en ese momento, era esta, miren los antecedentes, Virgilio Barco, nos responde a una iniciativa, que le hicimos desde la rectoría de la nacional, disculpen, esto estamos hablando del 89, en ese momento yo era rector, Virgilio Barco, se entendía que era egresado de la nacional, que tenía un gran feeling, con la universidad pública, lo invitamos al foro, al debate, entonces, él nos respondió con esta carta, pues, excusándose de ir, estaba recién llegado y todo, las actividades, ay, pues, vuelvo, ¿por qué me pasé por allá? ¿dónde estoy yo? la puse a correr, no sé, atrás o adelante, atrás, me disculpen, no estoy adelante, disculpenme que estoy bien, ah, con un solo que se le pega, y él se sigue moviendo solo, ayúdenme ahí, franquita, pónganme donde está, ahí, ahí estoy, yo lo dejo ahí, y tú me lo marcas ahí, resulta que las actividades de ciencia y tecnología, no pueden ser concebidas como esporádicas, dice Virgilio Barco, ni tampoco pueden reducirse a responder, a realidades inmediatas, mire usted, ya pensaba, la gran preocupación que había, era si las universidades investigaban, o no investigaban, y entonces, el tema, respondido por el presidente, es que deben tratarse como elementos, estrechamente, aquí sí lo sigo, vinculados, al objetivo del desarrollo social, que son inaplazables en naciones como Colombia, se requiere de estrategias consistentes, de largo plazo, dirigidas a mejorar la capacitación, de nuestro acervo humano, la productividad de nuestras fábricas, la disponibilidad de los instrumentos, que requiere el Estado, para estimular el desarrollo social, así lo está haciendo la actual administración, dice Barco, sin duda la política de ciencia y tecnología, es pieza clave en el plan de economía social, ¿qué me importa destacar? Mira, en esto no hay novedades, ni el pensamiento mesiánico, que cree que todo comenzó ayer, estas preocupaciones, si ustedes van mucho más atrás, de si hacemos investigación y ciencia, en las universidades, están planteadas hace mucho rato, en estos antecedentes, precisamente ya Virgilio Barco decía, esto tenía que plantearse, como una política de Estado, que fue lo que le propusimos, la Universidad Nacional, y la política de ciencia y tecnología, si eres tan amable, blanquita, mueve esto ahí, ¿qué diagnóstico se hacía? Hemos señalado, desde nuestro arribo a la rectoría, lo decía, en un escrito, que es imperioso, para la educación superior colombiana, iniciar una nueva etapa, caracterizada por la definición, de una política científica, y el impulso a la investigación, de acuerdo a las urgencias del país, y ahí va a surgir un proyecto, que lo trabajamos con varios colegas, de la universidad, entre otros, ahí estaba el profesor Antanas Mocos, muy conocido en estos medios, estaban profesores, de las áreas de ciencias básicas, de matemáticas, hicimos un recorrido, con la gente, que se supone, eran los duros, en la época, del estado del arte, y llegábamos a la conclusión, que por ejemplo, la nacional, que entre comillas, era entre otras, la única, que tenía autonomía universitaria, y que tenía por ley orgánica, ese privilegio, las demás no, y eran sujetas, de la inspección, y vigilancia del estado, en cualquier momento, pero en ese momento, los poderados, de la nacional, que era lo que nos preocupaba, tenían, 42 especializaciones, 25 magíster, miren ustedes, y solo, bueno, magíster y especialización, que a veces, conjugaban 10, y doctorado solo 4, estamos hablando, precisamente, de hace 22, 25 años, no es tan lejos, pero miren, esa era la circunstancia, y pasamos más, sigue, en ese momento, también se planteó, que era clave, las ciencias básicas, para el desarrollo técnico, y tecnológico, de punta, ustedes recordarán, estoy solo tomando así, por aparte, Emilio Yunis, un genetista, muy conocido, muy polémico, también, fue uno de los ponentes, representando, el departamento de ciencias, morfología, en la facultad de medicina, dijo, planteó la creación, de una serie, de institutos estatales, de primera categoría, en el área, que se consideraba estratégica, la que habría que definir, previamente, y entre los que podría figurar, la biología molecular, los nuevos materiales, los electrónicos, miren ustedes, la síntesis química, las semillas, y la innovación tecnológica, la tecnología, es ahora, generadora de conocimientos, decía, el jefe, de la unidad genética, del departamento de ciencias, orcológicas de medicina, y profesor Yunis, el hijo está ahora, incluso, en la nacional, allá en las afueras, al PEDICONTEC, está el edificio, que él tenía, para hacer su trabajo, ¿sí? Más cerquita de acá, qué amable, seguimos, en ese mismo, Blanquita, seguimos, en ese mismo, mira, se debatía ya, el tema de la biotecnología, como preocupación, aquí, Dolly Montoya, que hoy dirige, el Instituto de Biotecnología, en ese momento, dirigía, y lo, pueden ver, con un equipo importante, prácticamente, lo creó, pero hoy, es vicerectora de Investigaciones, de la nacional, decía, la industria, en estos países, no tiene tradición, de investigación, el sector privado, muy ausente, de apoyarla, por lo tanto, dispone de escaso, personal capacitado, para crear y adaptar conocimiento, y no tiene relación, con los centros de investigación, de las universidades latinoamericanas, por ello, resalta, imprescindible, hay un error, para los países, en desarrollo, y planificar una estructura, científica, que permite estudiar, cambios y avances científicos, rápidos, y evitar, la importación indiscriminada, de tecnología, preocupación, por sectores de punta, ¿no es cierto?, mucho antes, fíjense ustedes, de la etapa, que estamos viviendo hoy, seguimos, se creó, porque a veces, se cree, que partimos de cero, no, una misión, de ciencia, y tecnología, en el 90, son antecedentes, de la ley 30, cuyo objetivo, y estrategia, era, la política nacional, de ciencia y tecnología, Pedro Amaya, profesor de nuestra facultad, en ese momento, y director de conciencias, 1989, por supuesto, trazó los objetivos, que debería tener, una política de ciencia, y tecnología, y ahí está, fortalecer, la capacidad nacional, de ciencia y tecnología, adquirir selectivamente, ciencia y tecnología avanzada, incorporar a la forma adecuada, el aparato productivo, fomentar la capacidad innovadora, del sector productivo, movilizar los recursos científicos, tecnológicos, crear, un clima para la población, que pueda aplicar, principios científicos, en su diario vivir, de modo que trata, consolidar, el sistema institucional, de ciencia y tecnología, se hizo una revisión, hay tres tomos, yo los estaba mirando, sin ninguna pretensión, ahí guardados, de cuál era la situación, en el país, para reconocer, que estábamos muy atrás, que era necesario, ponerle todo el empeño, para que la docencia, y lo anticipo de una vez, no fuera solamente, repetir textos, como prolongar un poco, en cierta medida, el bachillerato tradicional, sino que había que apoyarlo, en un cierto conocimiento, en una investigación, que avale, lo que el profesor, está señalando, en el aula, o en el laboratorio, es decir, soportarla, con una actividad, que experimentara, y que investigara, esa era la gran preocupación, como la ciencia, y la tecnología, no se hacía, en el sector privado, ya atrás, ustedes miraron, era importante, tener institutos, de investigación, pero era muy importante, que se incorporaran, a los procesos, de enseñanza-aprendizaje, esos son, antecedentes, de ley 30, ¿sí, Blanquita? Entonces, ya llegamos, al diagnóstico, y las perspectivas, entonces, en Colombia, se decía, algo que es muy importante, aquí solamente, están los denunciados, ahí está, lo que va a ser la ley, no tenemos, se carece, de un sistema, ¿qué quiere decir, que se carece de un sistema? Sencillo, la primaria, no se articula, con la secundaria, la secundaria, con la universidad, la técnica, con la ciencia, cada quien va por su lado, como en una orquesta, si se puede decir, mal dirigida, donde ahí no sale una melodía, sino un arboroto, y ustedes lo pueden ver, todavía estamos así, eso no se ha superado, no había sistema de educación, había absolutos compartimentos, donde cada quien, hacía lo que le pasaba, digo de una vez, una pequeña anécdota, que la acabamos de vivir, el año pasado, en la costa, en Barranquilla, allá donde el profesor, que fue mi vicerector académico, es oriundo, resulta que aparecieron ahora, con la propuesta, de que hay que mejorar, lo voy a decir más adelante, la calidad, de la educación, y para eso, clave es, formar mejores maestros, incentivados, económicamente, y todo, ¿no es cierto? Y desde luego, reclutados, ojalá, con procesos muy exigentes, donde el clientilismo, se elimine, y que tengan una formación avanzada, y los que no lo tengan, vengan a tenerla, pero el tema, es que para la nueva ministra, probablemente, con muy buenas intenciones, dijo, como yo ya estuve en el SENA, eso lo pueden hacer, los tutores del SENA, que ya son los sabios, de la tribu, y se metieron, a una reunión, a enseñarle a profesores, cómo enseñar, y le dijeron, perdón, ¿ustedes de dónde vienen? No, que somos tutores del SENA, y quién les enseñó, a ustedes a enseñar, cuántas veces, ustedes han sido profesores, cuántas veces, habrán dictado una clase, y los sacaron de paseo, porque eso no se improvisa, el proceso de formación, de la gente, no es que un buen día, los sacamos, y los decretamos, docentes, profesores, o maestros, esos son procesos, de enseñanza, aprendizaje, muy exigentes, que exigen, un poquito de experiencia, entonces, había, carencia de un sistema, había carencia, de un proyecto educativo, la cobertura, miren ustedes, en básica, primaria, era de este monto, 4.2 millones de niños, están en primaria, en secundaria, era del 49%, en esa etapa, en las instituciones, instituciones de educación superior, el 30 eran oficiales, y el 70% privadas, 76 son universidades, y el resto de instituciones, de carácter universitario, tecnológicas, profesionales, en pregrado, había, 8.8%, fíjense ustedes, y en pregrado, había, .7, la absoluta pirámide, entre la formación primaria, y la secundaria, de una vez la digo, por allá adelante lo tengo, solo el 5% de la población, que inicia un día, la primaria, llega a la universidad, entre comillas, quienes, logran llegar a la educación superior, por eso se consideran, una élite, entre comillas, privilegiada, en el sentido estricto, de que, el 95% de los que iniciaron un día, la carrera, no van a llegar, ni se van a graduar, esto será cierto, es más, es válido, ese argumento, para generar, un concepto, en donde la movilidad, social, se apoya, en la educación, como principio, de que las gentes, que tuvieron, no tuvieron la fortuna, de nacer en un hogar, con condiciones, económicas favorables, puedan acceder, a niveles superiores, ya lo miramos, más adelante, pues miren ustedes, la tasa de escolarización, en Colombia, es similar a la América Latina, 11.3%, y el sector privado, ha llegado a representar, el 60% de la oferta, en América Latina, es un 35%, es decir, ya las gifras, como pueden ver, ustedes, eran muy preocupantes, y estamos hablando, hace dos décadas y media, por decirlo menos, eso no ha cambiado mucho, vamos, ¿la quita? Había, una tasa de retención estudiantil, que se calculaba, en 66.2%, para el sector urbano, en el sector rural, menos del 20%, esto sigue siendo, problemático, en los diagnósticos, en el área rural, el 80% de la población, estaba ausente, uno de cada cinco niños, en secundaria, en promedio, los estudiantes, solo alcanzan, a cursar la mitad del bachillerato, además, por el ingreso tardivo, repitencia, las edades de los jóvenes, superan la correspondiente, a este nivel, solo la mitad, de los bachilleros, consigue entrar, a la educación superior, solo el 9.5%, de quienes ingresan, a la primaria, entran a la universidad, 95% de cada mil, 32.5%, de quienes se matricula, en pregrado, termina materia, y 28.4%, se gradúa, la eficiencia interna, de los pregrados, es de 76.2%, esto significa, que como proceso, de formación, es de verdad, una calamidad, el sistema nuestro, ¿sí? ¿Vamos? En calidad, hay una preocupación, siempre la relación, hay que tenerla, alumno docente, en primaria, es de 31, en secundaria, de 20, la tasa se mantiene, en educación superior, debido al incremento, en el número, de establecimientos privados, doy un salto adelante, bien grande, de pronto, sí, de pronto, no, el tamaño de los salones, la infraestructura, todo eso, pero en todo caso, en Finlandia, que es uno de los países, que se muestra como, como, como de los, que tienen, modelos a imitar, la relación estudiante-profesor, nunca pasa de 20 estudiantes, y en la medida en que van, más arriba, llega a ser por allí, hasta de 10, de tal manera, que la relación es casi, es muy, muy íntima, muy, muy cercana, entre el profesor, y el estudiante, nosotros, con las tecnologías modernas, tú sabes, y esto es parte, de lo que hay que discutir bien, ya inclusive, el profesor, entre comillas, puede perfectamente aparecer, un día, entregar el programa, y el resto, manejarlo, vía internet, o vía, o vía, las tecnologías modernas, de la comunicación, ¿no es cierto? Y, no se necesita, el acuerdo, eso es verdad, hasta allá, podemos llegar, es posible, que en la fábrica, en la mayor fábrica, del mundo, no se necesite, el gerente de producción, el CEO, el operativo, las fábricas, no hacen eso, pese a la automatización, pareciera ser, que en educación, nos hemos ido lejos, y entonces, ya, la campaña de computadores, para educar, se da por hecho, que con solo que tú tengas, un computador, y un aparato, ya con eso sabes todo, yo le decido, siempre a mis alumnos, y lo decía, hasta en los seminarios, que dicto, cuidado, con el tema, de que, espere un momentico, y ustedes se dieron cuenta, que nos estaba pasando, yo esto lo podía hacer, sin este apoyo, porque este cuento, más o menos me lo sé, pero hay gente, que no puede hablar, si no tiene el computador, porque se lo cortan, y entonces no puede hablar, como el hombre, que se acostumbra, a hablar solo, con un discurso escrito, entonces, se lo sacaban a barco, y cuando no está leyendo, no sabe qué decir, hay que tener mucho cuidado, con esa dependencia, de la parte tecnológica, que te inhibe pensar, y uno cree, que la información, que tienes ahí, en el aparato, la tienes en tu cabeza, pero entre, que tú sepas asimilar, y hacer una lectura crítica, de esa información, y tenerla, racionalmente entendida, media un trecho, tú puedes tener, toda la información, y de hecho está ahí, pero que la sepas manejar, es otro rollo, muy bien, en calidad, ya lo dijimos, sí, analfabetismo, en el 85, los mayores de 10 años, 12.2, en zonas rurales, 23, en zonas urbanas, 7.3, colombra libre de analfabetismo, hoy, lo que dice la ministra, y lo que plantea el gobierno, supone reducir, los 2.78 millones, de colombianos, de 7.3, deletrados, a 1.3 millones, de esa población, agréguese a esto, los analfabetas funcionales, que aunque sepan leer, y escribir, no tienen razonamiento crítico, de eso estábamos hablando, ¿sí? Seguimos, la ley 30 de 92, mire que la estoy tomando así, ¿qué dijo en realidad? Se supone que, tratando de resolver, todos esos problemas, y además, dos que los doy por advertidos, la anarquía, cualquiera podía montar, una universidad, hablando de educación superior, cualquier familia, o clan, interesante, podía montar, un aparato, educativo, ¿sabe que se necesitaba, para crear un departamento, en nuestro país, hasta hace poco, un departamento, se necesitaba, tener, una lotería, regional, una, un equipo de fútbol, y una universidad, y listo, podemos ya tener, un nuevo departamento, administrativo, con autonomía, nombrarle gobernador, alcaldes y demás, pues, perdónenme, yo ahí me, antecitos, tú lo moviste o yo, antes, un poquito atrásito, la ley 30, la ley 30, en su capítulo 4, entonces, define algo, que me parece, importantísimo, en este, en esta situación, conforme al artículo 16, las instituciones técnicas, profesionales, instituciones universitarias, o escuelas tecnológicas, tal, con criterio de universalidad, en investigación científico, tecnológica, formación académica, en profesiones, disciplinas, y la profesión, y desarrollo, y transmisión del conocimiento, de la cultura universal y nacional, podrán instruir, en ocupaciones, profesiones, especializaciones, maestría, doctorado, y postdoctorado, aquí se le daba, que ya estaba establecido, una diferenciación, a las instituciones técnicas, a las instituciones universitarias, a las escuelas tecnológicas, y a las universidades, entonces, muy importante, una sutil, pero muy clara diferencia, no eran todas consideradas universidades, solamente aquellas, que reunían unos estándares, entre otras cosas, el tener una planta, de profesores permanente, en la ley, y en los antecedentes, ahí la tengo, se llegó a establecer, que mínimo, mínimo, el 60% de la planta, tenían que ser profesores, de tiempo completo de planta, tenía que tener, una infraestructura, hoy poco importa, en cualquier parte, en cualquier lugar, se puede, no tiene que tener ninguna, ninguna logística básica, las llamadas carreras, de tiza, tablero y lengua, del profesor, suficiente, nada de dotaciones laboratorios, y por sobre todo, las condiciones, del proyecto académico, no interés, no eran importantes, solamente, pedícitos y demás, y entonces, las universidades, tenían que tener, también, una cierta cobertura, en el sentido, de abarcar, ciencias humanas, ciencias básicas, y artes, incluso, porque se entiende, que la formación, de un profesional, tiene que ser integral, no puede ser parcial, y se distinguían, de esas otras, en cuanto, autonomía, que era muy importante, recuerden, que sólo tenía autonomía, la Universidad Nacional, de Colombia, se definió, la autonomía, y está en el artículo 20, dar de modificar estatutos, designar autoridades académicas, y administrativas, crear sus programas académicos, definir y organizar, sus labores formativas, seleccionar y unificar, y vincular a sus docentes, adoptar el régimen, de alumnos docentes, arbitrar y aplicar, sus recursos, para el cumplimiento, de la misión, es decir, el concepto, que lo digo en el libro, de darle a la universidad, la mayoría de edad, quiere decir, que se pueda gobernar, por sus propios medios, porque antes, en la elección, de directivas, ya no sólo en la creación, sino en la elección, de directivas, el político, los políticos, de turno, metían, ponían fichas, quitaban, y las traían, y eso mismo, también servía, para buscarle recursos, y financiación, quien no venía, y eso es importante, que se quiso corregir, quien no venía, ante el Ministerio, de Hacienda, del ramo, con el grupo, de políticos, de la región, lo que en otras jergas, se llama caciques, no conseguía recursos, para pagar la nómina, y obviamente, el tema, también entonces, se manejaba, de otra manera, las universidades, peor manejadas, eran las que más recibían plata, porque entiende, que las que manejaban, con responsabilidad, no necesitaban tanta, seguimos, de conformidad, con el artículo 67, y el 189, de los numerales estos, y la constitución de Colombia, el fomento, la inspección y vigilancia, le corresponde, al presidente, de la república, y entonces, el fomento, la inspección, vigilancia, todo eso, eran actividades, que se tenían que regir, desde el gobierno, pues aquí se creó, una cosa que es importante, el Consejo Nacional, de la Educación Superior, que según el artículo 34, consignado en el título, el Consejo Nacional, de Educación Superior, y el Instituto Colombiano, para el Fomento, de la Educación Superior, el ICFIS, prácticamente, sería reemplazado, y entonces, a este ceso, creado con carácter permanente, con funciones de coordinación, recomendación, asesoría, como organismo, del gobierno nacional, vinculado al Ministerio, de Educación Nacional, le correspondía, siga de adelante, Blanquita, trazar, toda la política, para la educación, acuérdense, que eso sustituía, al ICFES, ¿qué nos pasaba, con el ICFES? El ICFES, no tenía la planta, ni las condiciones, para definir, el problema, de la creación, de una carrera, o de un programa, o de abrir, una universidad, y bastaba, con que la noche anterior, a sus directivos, los invitaran, a una cena, con parranda, vallenata, seguramente incluida, y al otro día, ya la institución, estaba aprobada, entonces, se buscó, que el CESU, fíjese usted, que lo integraban, miembros, de la comunidad académica, profesores, va a representación, de los estudiantes, de los egresados, de la comunidad científica, fueran los que definieran, los criterios, de la suprema inspección, y vigilancia, en cierta medida, medida, pero también, trazar las pautas, para la política, de educación, en el país, y la organización, de sus directivas, en esto no me voy a demorar, tanto, le correspondía, al consejo superior, universitario, máximo órgano, de dirección y gobierno, de las universidades, según el artículo, consejos académicos, toda esta parte, para ejecutar, las políticas, la organización, de las universidades, se le traslada, a los consejos superiores, dándole plena autonomía, para que definan, voy a ir más rápido, me dice Blanquita, luego con mucho gusto, bueno, si miramos tasas de cobertura, la gran preocupación, que nos asiste, incluso con ley y todo, y con financiación, y todo incluida, es, miren, qué ha pasado, porque uno decía, esto tenía que haber avanzado, si ustedes miran, el promedio, para América Latina, cifras últimas, que tenemos, en cobertura, en general, es de 42%, en Argentina, por países, en Brasil, en Chile, en el 71%, Colombia, 43%, Cuba, 80%, naturalmente, cifra de la UNESCO, la cobertura, con todo, y que hemos dado un salto muy largo, comparado con la región, no somos de los más altos, o por lo menos, nos quedan muchos rezagos, por superar, ¿sí? ¿Qué lastres tenemos, que superar, con todo, y ley 30, que garantó financiación, que garantizó autonomía universitaria, que le dio elección de directivas, que creó el CESO, y todos esos aparatos, que no son los malos aparatos, son las políticas que siguieron, hay unos lastres a superar, los avances en cobertura, son aún insuficientes, en especial en grado cero, estas son cifras a la fecha, 62%, en educación secundaria, con edades entre 12 y 15 años, 70%, y en media, entre 15 y 17 años, 40%, según estudio, de octubre de 2012, de Felipe Barrera, esto se agrava por la deserción, en 2012, según el Ministerio de Educación, había 950 mil alumnos, matriculados en primer grado, pero en el 11, había solo 500 mil, es decir, que en el camino de primaria, bachillerato, se pierden la mitad, de los estudiantes, cómo resolver ese problema, para que la educación, que es un mecanismo de igualdad, o por lo menos, de romper la gran brecha, entre unos y otros, mejore, ¿sí? Miren esto, el problema principal, según esto, este diagnóstico, lo hizo compartir, es reciente, cuando hicimos todo el escandalajo, porque nos fue mal, en pruebas PISA, y porque quedamos muy rezagados, quedamos de 65 entre 68, en matemáticas, no sabíamos matemáticas, no sabíamos inglés, no sabíamos leer, ni escribir, ni interpretar textos, acuerden, ese fue el escandalajo, yo obvio esas cifras, las tenemos, porque eso, de eso venimos, es más, con el agravante, acuérdense, que fueron temas de campaña, Uribe Zuruaga, que Zuruaga decía, que eso se había empeorado, en los últimos, inclusive a partir del 12, cuando retrocedimos un poco, no se dedica en competitividad, en infraestructura, pues el problema principal, es la calidad de los maestros, los que entran, la licenciatura de educación, son los estudiantes de secundaria, de menor nivel, así nos tienen tasados, y entre los que se gradúan, los licenciados en educación, exhiben niveles más bajos, en prueba saber, pro, aunque los salarios, de los maestros, han subido, la mayoría, de los investigadores, concuerda, en que no son competitivos, es decir, los salarios, de un maestro, están de lejos, muy inferiores, a lo que gana un médico, un ingeniero, o un profesional, de las otras disciplinas, cuando en países exitosos, tipo Finlandia, incluso Chile, son más altos, los salarios, del maestro, y del docente, que aquellos otros, es decir, mal pagos, quién accede, a ese mercado, y quién se le pide enseñar, entre comillas, el que no ha conseguido, un buen empleo, o un buen trabajo, en el otro lado, entonces, perdóname un tico, entonces, el problema, de calidad del maestro, y entre los que se gradúan, esto, la duración, de la jornada escolar, la media jornada, es el gran tema, todo lo que hagamos, no tiene sentido, si seguimos en media jornada, pasar la mitad del día, en el colegio, y la otra mitad en la esquina, no tiene sentido, dice un estudio de desarrollo, para los chinos, entre públicos, y privados, esta es una gran dificultad, y entonces, se propone ampliar la jornada, pero eso vale, cuatro billones de pesos, y crear, ochenta instituciones, por año, ¿dónde va a estar la plata, para lograr esa meta? En estos diez años, se ha invertido mucho, en construir infraestructura escolar, sigue habiendo un rezago, importante, en especial, en zonas rurales, ¿sí? Soluciones, necesitamos un gran proyecto nacional, que convoque a todos los actores, alrededor de una política de Estado, mire, esta no es la decisión, de una ministra, un día, bien intencionada, o de un hombre genial, o de un experto, que lo sabe todo, se requiere un acuerdo, de un bloque histórico, y ahí hay que buscar un consenso, entre empresarios, que van a ser mañana, los que garantizan la vinculación del docente, porque nadie va a estudiar simplemente porque sí, y va a seguir dependiendo de los ingresos de papá, mamá, o yo no sé de qué, segundo, de la comunidad académica, profesores, estudiantes y egresados, son definitivos, para hacer un cambio, y por supuesto del gobierno, del Estado, y si no, la cosa no va, me parece que la iniciativa de ustedes, de buscar un acuerdo, cristalentario es muy importante, pero no puede ser la política de un gobierno, tiene que ser una política pública, esto es comprometer una política de Estado, segundo, nadie discute, que además de sostener y ampliar, lo que se ha logrado en cobertura, es clave atacar la desigualdad, esto se hace fortaleciendo la educación pública, de calidad, ¿qué pasaría si todos nosotros, dice por allí, un estudio de FEDESARROYO, las élites y todas las personas, que participan en la toma de decisiones, importantes, tuviéramos que educar a nuestros hijos, en la educación pública, si nuestros hijos estudian, estudiaran en instituciones públicas, otro sería el cuento, claro, porque entonces, si habría que ponerles calidad, y ustedes saben un punto, y lo señalo, ya para ir concluyendo, y poner unos puntos de discusión, ¿quiénes ingresan a nuestras universidades públicas? nosotros hicimos ese estudio en la nacional, más del 60% de nuestros estudiantes, vienen de colegios privados, pero en los colegios privados, tienen profesores bien pagos, relativamente, y actualizados en matemáticas, en inglés y demás, es decir, son de capas medias, que vienen de pagar, millón y medio, y dos millones de pesos, naturalmente, las pruebas de selección, incluidas las de la nacional y en ICFES, obtienen más altas notas, más alto puntaje, los muchachos que vienen de colegios, donde sus padres, no tienen siquiera formación, de bachillerato, ojalá, y peor de zonas rurales, donde no han tenido jornada única, donde tienen deficiencias en todo, pues no logran, jamás tener una buena prueba de ICFES, y mucho menos, pasar en las universidades públicas de élite, entonces, ¿sabe qué nos está pasando? Los muchachos de capas medias y altas, estudian en la universidad pública, y los de capas bajas, que vienen vaciados, pasan a las llamadas universidades de garaje, a las famosas universidades de San Marino, donde no hay que pagar, se paga mucho menos, se tiene un título, pero nadie le crea el título, ni siquiera a los mismos que las dirigen, entonces, está invertida la matriz, en relación con calidad, por fin, antes, antesito, perdóneme Blanquita, bueno, si es educación, una educación entonces, de calidad, es lo único que puede competir, con la movilidad social, que ofrecen a los jóvenes, las alternativas, que ofrecería la COCA, los grupos armados, porque, si ustedes preguntan, los muchachos en zonas rurales, en zonas atrasadas, ¿qué prefieren? En lugar de irme para la universidad, buscar un título, que me vuelve a colocar, hasta desempleado, pues yo prefiero ingresar, a una parte, donde me ponen un salario básico, llámese paramilitares, guerrilla, o cualquier otra cosa, y entonces, ahí viene la descomposición social, seguimos Blanquita, soluciones, ya lo dije, cómo atraer, a los mejores maestros, exigiendo niveles, cada vez más altos de estudios, y abrir la docencia, a profesiones, a profesiones, no necesariamente licenciados, ello supone, subir los salarios, dar más reconocimiento social, al maestro, un énfasis clave, es mejorar, a los docentes actuales, no sólo mediante, cursos bien dirigidos, sino buscando, que obtengan títulos, de maestría y doctorado, incluso en otras disciplinas, no es verdad, que para que yo enseñe matemáticas, tenga que ser egresado, de una facultad, que enseñe, licenciatura en matemáticas, lo que debo saber, es matemáticas, y la facultad, me debe formar, con las altas exigencias, de la matemática, para saber transmitir, bien ese conocimiento, ¿sí? a la hora de la verdad, no es verdad, que yo profesor de biología, tengo que sólo hacerlo, en biología, lo que se necesita, es una gran, digamos, las taxonomías, las hemos hecho nosotros, las disciplinas, las hemos creado nosotros, el conocimiento, no tiene límites, usted licenciado, ingeniero, médico, debe saber literatura universal, debe saber humanidades, debe saber inglés, debe expresarse, en cualquier lengua, o no, o yo tengo que saber, un pedacito de allí, y otro pedacito, eso se lo sabe mi amigo, el otro se lo sabe, el profesor Leopoldo, yo ese pedazo no lo sé, no, así no es, la fórmula anterior, se aplicó en Chile, se plantea en el estudio, compartir, darles becas universitarias, a los que tengan, los mejores puntajes, y condonarles el pago, si entran a enseñar, en colegios públicos, ese plan de excelencia, lo enseñamos en la nacional, los mejores estudiantes, se les prestaba la plata, y se les ponía saldo cero, contra rendimiento académico, y que se graduaran, y salieran a trabajar, eso se llama, los planes de excelencia, los créditos del ICT, deberían ser condonables, no crean que esto es demagogia, lo hacen algunos países, contra resultados, buen rendimiento, porque si vale la pena, tener excelencia, en la formación, no es porque yo soy pobre, y no tengo plata, tengo que ser mediocre, eso no es verdad, y usted como tiene plata, y puede pagar, entonces usted si sabe, no el conocimiento, y las neuronas, con las cuales nos formamos, no tienen color, ni raza, ni género, ni nada de esas cosas, el que sabe, sabe como dice el refrán, una preocupación creciente, es el uso, que se le da a las tecnologías, en las pruebas de PISA, en que peor le fue a Colombia, fue la lectura de materiales, en internet, los niños colombianos, tienen hoy computadores, en casas y colegios, pero no leen críticamente, no saben buscar, los computadores, se usan para chatear y jugar, cuidado con las tecnologías, como las buenas armas, se me pueden volver, en trabajar puramente, basura, y perder el tiempo, que no es lo mismo, que saber seguir documentos, y cosas importantes, yo no sé si ahí queda un poco más, lineamientos, lo que había dicho la ministra, excelencia docente, jornada única, Colombia libre de anarfabetismo, Colombia bilingüe, más acceso a calidad, educación superior, con lo que le quiero señalar, sin demeritar para nada, no son cosas geniales, ni novedosas, esto ya se ha dicho, ahora lo que hay es que hacerlo, pasar de la retórica, a la práctica, pero para ello necesitamos, no sólo voluntad política, sino plata, eso tiene un costo, por ahora se dijo, que educación tiene 29.5% en el presupuesto, para el año entrante, que es más alto que defensa, y se ha reconocido, que si le bajamos a la guerra, unos 10 puntos del PIB, se podrían subir, pero también se nos ha dicho, que seremos los más educados, en el 2025, si seguimos como vamos, no sólo no lo vamos a hacer, cuando yo relaciono el gasto, en educación con respecto al PIB, les doy datos, así que me los sé de memoria, Chile, Brasil, Argentina, México, están 5 o 6 puntos por encima, nosotros hoy, no llegamos a, creo que es 4.5, y con los montos, que estamos planteando, no sólo no vamos a superar, esos países, sino que como ellos también avanzan, entonces nosotros no avanzamos, o por lo menos, en el peor de los eventos, estamos estancados, una palabra final, 5 minutos me dice Blanquita, si ustedes miran, las experiencias exitosas, y por aquí voy terminando, nótese que, he dado más bien unos tics, que una conferencia, eso sí está, ahí en unas, en más de una diapositiva, el principio general, ahora que están de moda, mirar, entonces, cómo hicieron otros países, que van en la punta, se han tomado muchos, puede, usted puede tomar Corea, hace 60 años, Corea estaba más atrás, más que Colombia, en todos los indicadores, económicos, hace 60 años, y en los últimos 20 años, Corea, hoy es el tercer país, productor de patentes, en el mundo, después de Estados Unidos, y China, como que produce, 10 veces las patentes, que se producen, en toda América Latina, ¿sabe qué quiere decir eso? Que la, el conocimiento, que se aplica a producir, son capaces, no solamente, de que solucione problemas, sino que además, resuelva necesidades, desde el punto de vista, práctico de la sociedad, y no sólo las necesidades, en las cosas básicas, en casi, en todos los niveles, del conocimiento, de Chile, se ha dicho lo que quieran, pero hay un ejemplo, en Finlandia, que fue bien interesante, y por ahí, ruedan YouTube, los invito a que lo miren, un documento, donde un profesor, de Harvard, se fue a ver, qué era lo que hacían ellos, para ir en la punta, y hoy están dentro, de los cinco primeros países, incluso de lejos, por arriba, hasta de los propios, Estados Unidos, donde incluso, la desigualdad, es tan grande, que Stiglitz, acaba de escribir, el último libro, el Nobel de Economía, mostrando, que el grave problema, es que el 99%, de la gente, apenas tiene, una décima parte, de la riqueza, y el 1% controla el resto, y luego viene Piketty, el francés, que acaba de sacar, su obra revolucionaria, donde muestra, que la tasa de ganancia, crece, más veloz, que el producto interno bruto, por tanto, la acumulación, de los empresarios, a largo plazo, es cada vez más alta, y la brecha, entre ricos y pobres, es peor, y que algo habrá que hacer, dicen, por lo menos, ponerle impuestos, a los ricos, y al patrimonio, pero los colombianos, son hábiles, para eso se van a Panamá, los paraísos fiscales, evaden, la tributación, y solamente, el 35%, de los empresarios, pagan impuestos, el resto, no solo los evaden, dicho por el director, de la DIAN, y ratificado ahora, por el presidente, de la ANDE, si ustedes miran, la prensa, de la semana pasada, no me lo estoy inventando yo, pues en Finlandia, el tema, es que los tipos, se pusieron las pilas, con el tema, de la educación, lo entendieron, que como proyecto, de largo plazo, la mejor inversión, probada, en términos económicos, es la que se hace, en la educación, en la formación, del recurso humano, al más alto nivel, pero buena educación, educación de calidad, el tipo se fue, mira como lo hacen, y al final concluye esto, perdóname, la anterior, la frase, esa de, la última, ahí donde estabas, solo la última, de las, pero no importa, yo lo moví, teorema de Pitágoras, si dice, dice el hombre, yo no me sé, el teorema de Pitágoras, dice, yo no me sé, yo no me sé, el problema de Pitágoras, pero lo que yo sí sé, dice, dice, este profesor de Harman, es, cómo aplicarlo, si me lo permiten, yo no sé, el teorema de Pitágoras, miren ustedes, dice, porque nadie me dijo, para qué podría servirme, yo creo que ustedes, vieron esa, esa frase, me parece interesante, no por, no por la frase misma, sino por quien lo dice, un profesor de Harvard, yo no tengo, yo no estoy tocando eso, dice, dice, yo no sé, yo no sé, el problema de Pitágoras, porque nunca nadie me dijo, para qué podía servirme, lo que Finlandia entendió, antes que nadie, es que la era del conocimiento, se acabó, ojo, Alvin Toffler, dice, estamos en la era del conocimiento, el que más cosas tenga en su cabeza, es el más teso, etcétera, etcétera, yo mismo lo he dicho, en clases a mis alumnos, pero lo que me dice este tipo, me deja pensando, lo que Finlandia entendió, antes que nadie, era que la era del conocimiento, se acabó, ya no tiene valor saber, más que la persona, que tiene al lado, porque esa persona, puede googlear, y sabe más que yo, vivimos en la era de innovación, en la que hay que saber, aplicar lo que se sabe, eso es lo que lleva a aprender, y lo dice este profesor, de educación, que tiene doctorado de Harvard, tratando de entender, el modelo de Finlandia, les agradezco, muy accidentada la exposición, pero algo les queda en su cabeza. Gracias. Gracias profesor Mosquera, le damos la bienvenida, al decano de la facultad de ciencias, y educación que está aquí con nosotros, a la directora del doctorado, a los otros colegas, y decanos, profesores que han llegado, les recuerdo, que esta es una iniciativa, de la comisión de reforma, de la universidad distrital, que está liderada, entre otros, por el doctorado interinstitucional, por la facultad de educación, y por los grupos de las diferentes facultades. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Leopoldo Munera, él es abogado de la Universidad del Rosario, magíster en filosofía del derecho de la Universidad de Roma, magíster en desarrollo de la Católica de Lovaina, y doctor en ciencias políticas también de la Universidad de Lovaina. Tenemos también a un gran investigador, sobre todo a un profesor emérito, con distinciones en la Universidad Nacional, con una serie de publicaciones, sobre temas de política, pero en el campo de la educación superior, tiene importantes publicaciones, por ejemplo, ¿hacia dónde va la universidad pública? Una publicación de la Universidad del Valle, tenemos la reforma de Córdoba, que es una de sus últimas publicaciones del 2011, y el gobierno de las universidades públicas en América Latina, un análisis comparado de cinco universidades. Tenemos también un tema, una investigación sobre, se me perdió en este momento, porque la universidad en el siglo XXI, en la educación superior, tendencias, debates y retos para el siglo XXI, publicado por la Universidad Nacional, y por supuesto que ha sido editor, ha sido investigador de CEPES, de la revista Colombia Hoy, que pues tuvieron una gran importancia, y la siguen teniendo, amigo también. Bueno, le damos la palabra al profesor Munera. Buenos días, hay poco tiempo, yo agradezco volver a estar en una de las sedes de la distrital, creo que he recorrido todas en los últimos años. Yo voy a centrar la exposición, en un tema actual y polémico, pero para eso, se requiere una introducción. En el año 2011, logramos detener la reforma a la ley 30 del 92, y logramos detenerla, no porque no se necesite reformar la ley 30, hay serios problemas en la educación, y de eso podemos hablar, sino porque esa reforma era claramente nociva, para la educación superior en Colombia, y para la educación pública, y para las universidades públicas. Lo recuerdo porque los estudiantes cambian muy rápidamente, y se olvidan con frecuencia de lo que pasó. Había ciertos elementos en la reforma, quedan nocivos, cuando digo logramos detener, lo logró la MANE, en buena medida, un grupo pequeño de profesores, porque la mayoría del profesorado no participó, trabajadores, sobre todo en las universidades públicas, y en la MANE, en la época, estudiantes de universidades públicas y privadas. Había ciertas cosas en la reforma que eran extraordinariamente preocupantes. La primera de ellas, era una reforma que por primera vez abría la educación superior en Colombia hacia el ánimo de lucro, con todas las características del ánimo de lucro, con el negocio de la educación superior, ya descarado porque existe en la actualidad, pero escondido, las universidades mixtas, en donde daban la posibilidad de que las universidades públicas se convirtieran en universidades mixtas, también las universidades por franquicia, ahí había un espectro del negocio de la educación superior que era claramente perjudicial para la educación pública. El segundo elemento, que era claro y muy complicado, era que acababa con cualquier tipo de sistema de educación superior y creaba una confusión absoluta entre instituciones en donde todas las instituciones podían hacer lo que quisieran. El tercer elemento, había una financiarización de la educación superior que también era clara y también era perjudicial. El cuarto elemento, quería ampliar la cobertura con una oferta privada, con educación técnica y tecnológica de baja calidad, que también estaba presente en la reforma. El quinto elemento, no resolvía los problemas de la educación superior pública. Yo diría, es un desastre, o era un desastre, porque el desastre ahora actual es otro. Se logró parar en el año 2011 y se logró parar porque el gobierno de Santos retiró esa reforma y retiró esa reforma en buena medida porque las comunidades académicas, fundamentalmente los estudiantes, se fueron a la calle, pero además las críticas fueron claras y argumentadas en la época. Después del año 2011, la estrategia cambió y cambió por varias razones. Primero, porque se consideró que discutir alrededor de una ley era demasiado complicado y se le daban demasiadas ventajas a los estudiantes. Segundo, porque se publicó el informe de la OCDE y el Banco Mundial sobre la educación superior en Colombia y este informe, que ahí está publicado, lo pueden conseguir en internet, sus 400 y pico de páginas daba ciertos consejos también estratégicos. Tercero, porque era necesario deslegitimar a la mano y cuarto, porque era necesario legitimar una nueva propuesta. se trabajó con un grupo de académicos, se trabajó con una gran cantidad de personas, lo vamos a ver, y se produjo un documento que fue publicado hace pocos meses que se llama Acuerdo por lo Superior, una política pública de educación superior para el postconflicto y la paz en Colombia. De eso vamos a hablar. Vamos a ver si realmente ese documento, que es un gran documento y les recomiendo que lo lean, si realmente ese documento propone una alternativa o qué tipo de alternativa propone para la educación superior en Colombia. Mi presentación es, y tiene que ser así en este momento, polémica. Así que es una invitación al debate. No me voy por las ramas, voy directamente y lo que les voy a plantear se los voy a plantear directamente, porque la preocupación es enorme. Hace unos años había un movimiento estudiantil muy activo, ahora hay un movimiento estudiantil en reflujo. Hace unos años se logró pagar una reforma legal, ahora no es una reforma legal, son una cantidad de normas que van a aplicar esta supuesta política pública y ya verán por qué digo que es supuesta. Empecemos. ¿Cuáles diría yo que son las características de este documento, de este acuerdo por lo superior? Primero, es un documento ambicioso, general y pomposo. Desde el mismo nombre del documento, acuerdo por lo superior, pero no sólo con el nombre del documento, una cantidad de expresiones que son de arribismo académico, vamos a tener una universidad de clase mundial. Pero no sólo eso, se le pide la introducción a Edgar Morán, pensador de la complejidad, y si ustedes leen la introducción y la comparan con el texto, lo que dice Morán en la introducción es totalmente contrario a la política pública. Pero además de esto, trata todos los temas posibles de la educación superior, es decir, se dedicaron a recoger todas las críticas a la propuesta de reforma de la ley 30 y tratan todos los temas. Vamos a ver si los resuelve. Primer punto. Segundo punto. Crea el espejismo de la participación para la incidencia. Parece que lo que se hizo para producir ese documento fue la participación de todo el mundo en todo el país y que este es un documento de consenso. O sea, no hay posibilidad de rechazar el documento. Ya lo verán. Y además, crea el espejismo cuantitativo de la participación, que es mucho más difícil de contrarrestar. El tercer elemento. Tiene una finalidad clara. No es un documento para realizar una política pública. No tengo el tiempo aquí de hacer el análisis técnico. Como documento de política pública es un desastre. Es un mal documento. Es un documento de una planeación estratégica. Pero como documento de política pública es muy malo y además anuncia que va a haber documentos específicos que serían donde se concretaría la política pública. Es un documento genérico que implica un plan estratégico pero trata de legitimar ciertos lineamientos de la política pública. Y finalmente, de nuevo, retomando cosas que había en la reforma de la ley 30, establece el horizonte de sentido para la educación terciaria para los próximos 20 años. Y aquí paro un momentico. Fíjense que hablo de la educación terciaria y no de la educación superior. Porque hay una intencionalidad en el documento. Es transformar la educación superior en la educación terciaria. ¿Y por qué educación terciaria? Porque ya lo veremos, espero llegar allá, tengo que llegar allá, ya lo veremos que lo fundamental en el documento es una educación técnica, tecnológica y para el trabajo de baja inversión y baja calidad. Ya vamos a ver eso en detalle. anuncio van a hipertrofiar al SENA hasta que se reviente por las entrañas. Es preocupante el silencio de la Academia Colombiana frente a este documento y lo que viene. Por eso acepté la invitación entre otras cosas. El documento se articula alrededor de diez grandes temas que es lo que denominan el mapa estratégico que es la propuesta de política pública del CESO del Consejo para la Educación Superior del que hablábamos Ricardo y el profesor Mosquera. O, más bien, son los diez puntos de la planeación estratégica del MEN del Ministerio de Educación Nacional que incluye a los miembros del CESO en la planeación estratégica. Vamos rápidamente. ¿Cuáles son los temas centrales del documento? El primero, veremos si esto es verdad, consolidar una educación superior incluyente y flexible. Es cierto que la educación superior va a ser incluyente. Me perdonan por los gallos. una profesora de biología me decía y yo lo repito que hay dos momentos en que uno tiene gallos en la vida en la voz, en la adolescencia y en la andropausia y yo no estoy en el primer momento. Bueno, entonces, consolidar una educación superior incluyente y flexible. Hay una mayor inclusión, ya veremos, pero ya veremos cómo. Segundo, lograr altos estándares de calidad. Vamos a ver porque ahí qué se entiende por calidad. Tercero, establecer un sistema nacional y regional articulado a su vez con el de educación básica y media y el de ciencia y tecnología. Es asombroso porque una de las críticas centrales que teníamos a la reforma de la ley 30 es que ahí no había ni sistema ni nada y ahora entonces se incorpora en el discurso que sí va a haber un sistema pero ya verán ustedes que no se encuentra por ninguna parte. Cuarto, garantizar la estabilidad financiera de las instituciones públicas. No hay un solo párrafo para resolver el déficit de las universidades públicas, ni uno en todo el documento. Abrir la educación terciaria colombiana hacia el mundo, en fin, hacer una oferta educativa soportada en la tecnología de la educación y la información y posibilitar la existencia de una comunidad universitaria cohesionada integrada con la sociedad colombiana. Esos son los puntos centrales. Sigamos para poder avanzar. Sin embargo, hay vacíos importantes que son muy vicientes y muy preocupantes para la educación superior tanto pública como privada. ¿Cuál es el primer gran vacío de este documento? La autonomía universitaria, académica, institucional y sistémica es solo mencionada marginalmente. No es uno de los temas esenciales desde ningún punto de vista, ni en el gobierno universitario, ni en la autonomía académica, ni en la autonomía sistémica. La autonomía, que era muy importante en la ley 30, desaparece del horizonte de la política pública para educación terciaria o superior. En segundo lugar, el derecho a la educación superior. La educación superior como derecho, con el problema de la accesibilidad, asequibilidad, universalidad, eso no aparece. La educación superior ya no se dice, pero es considerada como un simple servicio. El tercero, el conocimiento como un bien común y lo que implica el acceso al conocimiento como un bien común que fue muy importante en la discusión del proyecto de la Mane. No aparece, pero tampoco aparece, que es lo más preocupante, la diferencia entre la naturaleza de lo público y lo privado en términos de la educación superior. Solo para dar dos ejemplos. Ya les había dicho, no se plantea solucionar el déficit de las universidades públicas, eso no es un problema y ya veremos por qué no es un problema. Tampoco garantizar la diversidad cultural del país, en el debate que se dio a partir del año 2011 apareció todas todas las propuestas de la mane afro que implicaba una educación para los pueblos afros, de la mane indígena que implicaba otro tipo de educación, de la diferencia entre una educación rural y una urbana, todo eso desaparece en el documento, no se tiene en cuenta. la generalidad y la ambición del documento es el resultado de un proceso en donde se adelgazan los disensos y se crean una serie de consensos ficticios, que parece que son consensos de toda la comunidad académica en el país. Hay temas que no son tocados, que ya decíamos, y discusiones que se dieron en el 91 que no tocan para nada. ¿Cuál es el carácter de la inclusión? Uno puede incluir para crear más desigualdad. ¿Cuál es el carácter de la inclusión? ¿Cuáles son las características del sistema? La definición de lo público y lo común, la relación entre derecho y servicio, etcétera, etcétera. Todas esas discusiones que se dieron, se pierden el documento y parece que no existieron. Sin embargo, el documento tiene la intencionalidad, como les decía, de crear una impresión de legitimidad y de legitimidad muy fuerte. Les voy a dar los datos del documento porque frente a esto uno dice, el profesor Múnera que habla, miren, bobadas habla porque toda esta gente participó. La duración del trabajo superó los mil días, es decir, duró más que la guerra de finales del siglo XIX, un trabajo extraordinario, más de mil días, participaron 33 mil personas, mucha gente, mucha gente, yo no sé, la Mane no ha contado, pero fueron un poquito más de 33 mil, pero aquí fueron 33 mil contadas, en 155 espacios de debate impactaron seis regiones y recorrieron 32 departamentos, mejor dicho, esto es un proyecto nacional, ¿quién va a discutir eso? Pero además, se realizaron dos eventos internacionales y se financiaron 29 proyectos de investigación, no por concurso, porque sería bueno analizar eso, pero se financiaron 29 proyectos de investigación. Además de esto, se dice, después de toda esta participación, el documento es honesto y nos dice, quienes adoptaron las decisiones no fue toda la comunidad, fue un grupo pequeño y ¿cuál fue ese grupo pequeño? Fue el CESU, mejor dicho, el CESU recogió información por todo el país y adoptó una política pública, lo dice el documento, es el producto de la ponderación, análisis crítico, valoración y toma de posición del CESU, una vez discutidas y analizadas las propuestas de la mayoría de los actores del sistema. pero, ¿quién es el CESU? ¿Quién tomó esta decisión en nombre de todos nosotros? Es bueno recordarlo porque también se olvida quiénes son los miembros del CESU. Son cuatro representantes del gobierno acompañados por tres invitados permanentes que son los que más hablan. Los invitados permanentes del CESU para que tuvieran voz, voto y decisión. Cuatro rectores de instituciones públicas de educación superior técnicas, tecnológicas y universitarias en el que está el de la Universidad Nacional. Yo aclaro que la mayoría de los rectores de las universidades públicas en Colombia no responden a los intereses de la comunidad universitaria y que las consultas no son vinculantes. Por consiguiente, es muy difícil decir que los rectores son representantes de las comunidades, salvo el rector de la Universidad de Nariño y en este momento de la Universidad Pedagógica. Tres representantes de las privadas, cosa extraña, en la ley dice que son dos representantes de las privadas pero ahora aparecen tres de las privadas, yo no me meto con, no voy a demandar que haya una cuestión ilegal, no me interesa, pero hay una cuestión extraña. Uno de los pertenecientes a la economía solidaria, nosotros sabemos cuáles son las universidades de la economía solidaria en Colombia, entre ellas la Universidad Cooperativa, que es de economía solidaria, sin duda. Dos del sector productivo y solo tres voceros de las comunidades académicas, los estudiantes y los profesores, tres dentro de este conjunto. Ellos adoptaron esa política pública, sin embargo nos muestran que fue una participación extraordinaria. Sigamos. Les dije que iba a ser polémica. en términos de la política pública, para lograr el acuerdo, yo no me voy a extender aquí porque es una cuestión técnica, se construye una comunidad de respaldo, lo que se llama en política pública, Majón y Müller, lo llaman una comunidad de política cerrada. ¿Qué es esto? Es un grupo de académicos y de especialistas que están dispuestos a defender el acuerdo en cualquier parte. Mire, yo creo que esta es mi décima charla. No he logrado que nadie del ministerio esté ahí o que alguien de los que haya participado aparte del profesor Varela de la Universidad del Valle. En el ministerio dicen nosotros no vamos a defender un documento que no elaboramos en este momento porque hubo cambio de ministra y de resto los funcionarios no quieren salir al público, pero si hay muchas invitaciones de profesores que participaron en el proceso para hacer el debate y para desgastar el debate. Yo acepto pocas porque sé que hay una comunidad de respaldo de técnicos que están detrás y de profesores que participaron en este proyecto. Bueno, en otras palabras hay una serie de actores que están dispuestos a legitimar la política del MEN y del CESO. Lean ustedes lo que es la historia del Observatorio de la Universidad Colombiana y vean que el Observatorio de la Universidad Colombiana se dedicó en los últimos dos años a elogiar este proceso y a desprestigiar la MEN intencionalmente. Y cuando uno va a hacer el análisis, porque con eso digo todo, cuando uno va a hacer el análisis descubre que el señor Carlos Mario Lopera, que es director del Observatorio, es al mismo tiempo contratista del Ministerio de Educación y editor del Acuerdo por lo Superior. Pero esas lógicas se dieron y se siguen dando en el Acuerdo por lo Superior. Sigamos. Podemos decir que lo que encierra este documento es una lógica funcional de la acción colectiva destinada a adaptar la educación superior a las exigencias propias del modelo o de las prácticas de desarrollo imperante, ya los veremos, a las locomotoras del desarrollo que está implícita en todo el modelo. El modelo no tiene ningún fundamento democrático, que era una de las exigencias del movimiento del 2011. Sigamos, que yo quiero que tengamos tiempo para hablar, espero que lo tengamos. ¿Qué queda claro en la lectura del documento primer punto? Que lo que se quiere es una aprobación social. Pero también queda claro que el documento está hecho frente a la Mane y contra la Mane. Es que lo dice el mismo documento. Sin embargo, el documento dice que la Mane lo único que quería era mayor participación y concertación. Es decir, ignora todo el proyecto de la Mane que aunque tenga defectos tiene un debate muy interesante que los invito y las invito a conocer. Sigamos. Desde luego se adicionan nuevos elementos y muchos de esos elementos están en el documento de la OCDE y del Banco Mundial. Sin embargo, hay algo que es curioso y que hace muy difícil la crítica al documento. No se acoge la propuesta de la OCDE de presentar una nueva reforma a la ley 30. Se acoge al final pero no por ahora. Entre otras cosas porque en la presentación del informe de la OCDE les dijeron presentar una nueva ley es reactivar la oposición. Es mejor irse por otro camino y escogieron este camino. Esto hace que suceda algo muy complicado y es lo que yo denominaría una fragmentación normativa. La política pública que se viene aplicando desde hace ya tres o cuatro años porque esto es solo para profundizar la política pública se va a hacer a partir de decretos de actos administrativos de reformas en las universidades no de una ley lo cual hace más difícil contrarrestarla. Pero sigamos. El documento del CESU parte además de un diagnóstico que supone la existencia de un sistema en Colombia y dice el documento hay un sistema consolidado estructural normativa y organizativamente pero y esto le extraña a alguien como yo que soy profesor de teoría de sistemas de ciencias sociales arreglón seguido dice una barbaridad para que ustedes vean la retórica del documento dice existe un sistema pero desarticulado entonces uno dice un sistema desarticulado sería bonito que nos explicaran que es un sistema desarticulado o por lo menos que sometiéramos la teoría lumaniana para entender que es un sistema desarticulado pero bueno necesitado de ajustes importantes un sistema confuso y con retos enormes de calidad y movilidad esto el documento está lleno de estas contradicciones pero vamos al punto central el punto central del documento es la ampliación de la cobertura y aquí es muy difícil discutir en el país si queremos o no ampliación de cobertura es que se necesita la ampliación de la cobertura la cobertura de la educación superior en Colombia es muy baja a pesar de que ha sido inflada con el Sena ya lo veremos más adelante pero es muy baja y necesitamos ampliar la cobertura porque estamos frente a una situación de inequidad con la mayoría de la población colombiana no hay duda que hay que ampliar la cobertura el problema es cómo se va a ampliar la cobertura y se dice que el modelo de financiamiento para ampliar la cobertura es más equitativo y universal cuando yo leí eso me puse feliz dije más plata para la universidad pública es decir al fin vamos a resolver el déficit cuando uno va a analizar lo que dice es primero mejor distribución de lo que ya se le da a la universidad pública y a la universidad nacional se le da mucha plata y entonces entran en ese juego de disputa entre las universidades públicas por los recursos pocos recursos que hay entonces es la misma plata para la universidad pública y el modelo más equitativo y universal implica distribuir mejor lo que ya se da pero fortalecer y lo vamos a demostrar el crédito o subsidio a la demanda ese es ese es el modelo más equitativo y universal pero ya veremos de qué manera pero además de esto porque hay un problema con el diálogo regional se dice que la educación va a ser contextualizada a lo regional y pertinente y conectada al mundo desde luego que todos queremos una educación más regionalizada desde luego que resaltamos que el problema fundamental de la educación superior en Colombia es que está centrada en unas pocas universidades en ciertas ciudades desde luego que es necesario desarrollar universidades en las regiones pero para eso hay que crear nuevas instituciones al final del documento ustedes pueden observar en donde se dicen las cosas que se van a hacer las metas del documento no se crea una sola institución nueva se va a atender lo regional con lo que hay o con los modelos de regionalización que se han implantado en los últimos 15 años en el país que implican crear universidades públicas de garaje en las regiones es decir tener una metrópoli con calidad pero hacer una universidad regional o a distancia con serios problemas pero sigamos la mayoría de los 10 temas y además hay 136 lineamientos es decir yo les recomiendo que tengan la paciencia de leer las 400 y pico de páginas hay que tener la paciencia lineamiento por lineamiento hay 136 lineamientos y tienen dos cosas centrales uno aumentar la competitividad económica en Colombia es el objetivo central yo no digo que la competitividad económica no sea importante pero será el objetivo central en términos de una política pública de educación y el segundo responder a las necesidades de trabajo se supone que las necesidades de trabajo son estables que no van a cambiar en los próximos años y que ya están definidas aunque no tienen diagnóstico de las necesidades del mercado de trabajo pero sigamos ¿qué es lo que pretende el documento en el fondo? el documento busca un incremento notorio de la educación técnica tecnológica y para el trabajo y el desarrollo humano que es como se ha llamado en forma equivocada la educación para desempeñar oficios específicos y de qué manera se plantea esto y aquí estoy en un desacuerdo con el profesor Mosquera se plantea que en Colombia tenemos que llegar a que la educación técnica y tecnológica y para el trabajo sea el 60 o 65% dentro del sistema de educación superior que esa es la meta y se nos dice que este es el camino extraordinario yo quiero aquí hacer una aclaración para no comer mucho tiempo pero ahí está yo no tengo duda que la educación técnica para el trabajo y tecnológica es fundamental para un país yo no tengo la menor duda de que en Colombia la educación técnica y tecnológica no tanto para el trabajo porque el proyecto inicial del SENA era un proyecto muy interesante que la técnica y la tecnológica es una educación que se ha considerado de segundo nivel en forma equivocada y que no se le ha dado la importancia pero tampoco tengo dudas que si ustedes revisan las estadísticas de los países que toman como referencia como Alemania la educación tecnológica es más costosa que la educación universitaria es decir que si uno quiere hacer una buena educación tecnológica tiene que invertir e invertir más que en la educación universitaria y además no tengo dudas y ya lo verán que ustedes no pueden sumar la educación para el trabajo la técnica y la tecnológica en el mismo paquete porque la educación tecnológica exige una buena formación teórica para desarrollar un conocimiento desde la práctica si no hay formación teórica no hay conocimiento tecnológico por eso en los países que toman como referencia la educación tecnológica no se suma a la técnica y para el trabajo sino a la universitaria entonces para dejar claro desde luego que necesitamos más educación técnica y tecnológica pero que llegue hasta el 65% esas tres tengo dudas veamos por qué tengo dudas el documento nos dice mentiras además maneja las estadísticas nos dice que Alemania es un ejemplo en donde la educación para el trabajo técnica y tecnológica logra llega hasta el 65% fíjense que estos son los datos directos del gobierno alemán de acuerdo con los datos del gobierno alemán es la relación que hay no es inversa la nuestra la nuestra es 61,4% en universidades y 32,7% en técnica tecnológica y para el trabajo pero veamos los datos de Alemania que es lo que nos dice que es lo que nos dice las estadísticas alemanas nos dice que era del 65,68% en las universidades la cobertura en las universidades y los institutos tecnológicos porque en Alemania saben lo que es la tecnología Einstein estudió en un instituto tecnológico y no podemos decir que Einstein no tenía una buena formación teórica sabemos que es entonces el 65% es universitaria y tecnológica y el 30,41% es técnica y para el trabajo pero si no creemos esto veamos las estadísticas de la UNESCO porque es que nos están proponiendo un modelo perverso que yo diría en la misma lógica de ellos que es el modelo hacia el subdesarrollo miren cuál es el análisis con los países que se toman como desarrollados esto está hecho de acuerdo con la lógica de la UNESCO 5A es educación universitaria y tecnológica porque la UNESCO une la universitaria y la tecnológica también por obvias razones 5B es la técnica y para el trabajo fíjense cómo es la proporción en Colombia estamos 69,31% estábamos en ese momento en el 2008 eso cambió un poco la única que tiene una relación inversa en donde es mayor la técnica es Bélgica que tiene 50,48% pero de ahí en adelante todas las demás el mayor peso está en la universitaria y tecnológica 74% en los Estados Unidos 83% en España 72% en Francia 74% en el Reino Unido 89% en Suecia y 71% en Suiza porque nos quieren convencer de lo contrario o que hay en la intencionalidad de convencernos de lo contrario vamos a ver que hay aquí hay un problema de partida que curiosamente el documento en todas sus páginas no menciona es que la tasa de cobertura la tasa bruta de cobertura en Colombia es diferenciada de acuerdo con los estratos sociales con los deciles si ustedes quieren respetando los economistas de la mesa en el decil más bajo la tasa de cobertura es del 8,5% en el decil más rico es del 88% es decir entre los sectores más pobres de la población colombiana 8,5% pero como personas por medio no se puede 8,5% de 100% van a la educación superior en los más ricos el 88% de 100% van a la educación superior esto es una de las tasas más desiguales en el mundo y desde luego si entramos en la OCDE la más desigual entonces el problema que está planteado en el documento es como ampliar la cobertura no para toda la población sino para la más pobre y la solución del documento es ampliar la cobertura para la población más pobre esto nos va a explicar lo que vamos a ver a continuación ¿cómo estamos de tiempo Lorca? ¿estamos? bueno ¿cuál es el modelo que decidieron en los últimos años? el modelo que decidieron en los últimos años es claro vamos a ampliar la cobertura para los más pobres mediante el SENA es decir mediante transformar el SENA que era una educación en su origen para el trabajo insisto además ganada por el movimiento sindical colombiano y demás en una institución al mismo tiempo técnica y tecnológica al mismo tiempo y fragmentando los programas del SENA para poder tener más alumnos y eso es lo que nos están proponiendo de nuevo en este acuerdo por lo superior es decir hasta ahora perdón y en pocas palabras decidieron incluir a los pobres en la educación terciaria sin utilizar demasiados recursos financieros si no me creen miren las estadísticas a partir de 2005 y hasta 2013 en el aumento de cobertura el incremento de la matrícula del SENA o en el SENA se crearon 373.097 cupos en el resto de las instituciones en todo el resto de las instituciones 472.552 cupos pero como se crearon esos en las otras instituciones fíjense que el gran crecimiento está en el SENA se crearon también por mecanismos perversos educación a distancia que nadie se preocupa por acreditar la educación a distancia que han implementado las universidades públicas y si eso tiene realmente calidad yo los invito para que vayamos a muchas de las universidades y veamos la diferencia de calidad entre la educación a la distancia y la presencial o educación regional que se hace con profesores bajo contratación y no profesores de planta cómo se ha aumentado y por qué están haciendo eso las universidades públicas porque si no amplían la cobertura llegan menos recursos que la presión del gobierno pero la realidad es esa y es la realidad que va a seguir sigamos viendo entonces el SENA llega hasta el 18% del presupuesto en las instituciones de educación superior pública un crecimiento acelerado del SENA en los últimos años pero uno dice ¿por qué escogen el camino de la técnica la tecnológica y la educación para el trabajo? las razones la da el documento es clarísimo nos dice las subvenciones estoy utilizando el lenguaje del documento estatales no llegan sino a los 520 dólares por año en las instituciones técnicas tecnológicas y para el trabajo mientras en las universidades son 2386 dólares por año y por estudiante yo repito no es mi culpa que esté en dólares el documento la tiene en dólares es una política pública para Colombia en dólares pero está bien estamos en el camino de la dolarización pero está así pero vamos a convertir esto porque esto de la inversión tiene relación con la calidad también vamos a convertirlo aquí estamos diciendo que más o menos un millón un millón de pesos un poquito más se invierte en los estudiantes de las técnicas y las tecnológicas por año y que en promedio en los estudiantes de la universidad se invierte en promedio 4 millones y medio de pesos por año si ustedes van a ver la matrícula en las universidades privadas de calidad la matrícula en Bogotá fluctúa entre los 6 y los 14 millones en las universidades privadas de calidad entre los 6 y los 14 si van a las regiones la matrícula está entre los 3 y medio y los 9 millones ¿por qué nos dicen que esta inversión por estudiante en la universidad pública es tan extraordinariamente elevada? pero cuando uno va a indagar más ¿cuántos estudiantes de los deciles más ricos están en la educación técnica tecnológica y para el trabajo? ¿cuántos estudiantes de los ministros están en escena? yo les digo fíjense el 98% de los estudiantes son de estrato 1, 2 y 3 en la educación técnica y tecnológica es decir que aquí estamos con un problema de desigualdad social y prolongar la desigualdad social para cumplir con unas exigencias de la OV sigamos ¿cuánto me queda blanca? bueno trataré de hacerlo en 8 minutos si ustedes se fijan ¿qué es lo que ha pasado con las instituciones públicas en los últimos años? que su presupuesto ha ido cayéndose de ahí la crisis de la universidad pública de ahí que se caiga el techo de la facultad de derecho de la universidad nacional y que eso sea una vergüenza y que hace menos de 15 días se caiga el techo de la facultad de veterinaria de la universidad nacional eso es una vergüenza es una vergüenza es decir estar hablando de universidad con clase mundial cuando el techo se está cayendo encima de los profesores y los estudiantes es por lo menos ridículo es de un arribismo que no tiene nombre pero bueno tenemos que cayó la inversión en la universidad pública del 0.56 al 0.38 del PIB en los últimos años hasta el 2011 pero además el aporte público también cayó del 79 el primero es del 95 al 2011 y el otro es del 93 al 2011 del 79% el aporte público conformar el 55% es decir que hemos aparte de ampliar la cobertura con el SENA hemos deteriorado la financiación de las instituciones públicas y de las universidades públicas en general en el país como porcentaje del PIB continuemos entonces el acuerdo por lo superior ¿qué es lo que se va a hacer aquí? ¿qué es lo que se le propone al país? como hay poco tiempo yo los invito a que pasemos a los cuadros y ahí cuando con el profesor Andrés Felipe Mora hicimos el ejercicio con todos los datos del documento no podíamos creerlo y entonces como yo soy abogado filósofo y politólogo y le tengo desconfianza a mis números yo le dije a Andrés Felipe que es economista y politólogo dije no Andrés Felipe yo soy una bestia en esto volvamos a revisar esto pero no estaba bien ¿qué estaba bien? esto la matrícula universitaria va a pasar en virtud del acuerdo por lo superior de un millón trescientos setenta a un millón doscientos treinta y cuatro en el escenario intermedio y a un millón trescientos sesenta y cinco en el escenario intermedio es decir la matrícula de la universidad va a descender va a descender ¿por qué? porque la idea es seguir reforzando una universidad elitista y la universidad pública en Colombia es elitista no lo es en México no lo es en Argentina pero en Colombia sí es elitista no en el sentido académico sino en el sentido social la propuesta es vamos a tener cada vez menos estudiantes universitarios proporcionalmente y entonces ¿dónde van a van a crecer los estudiantes? desde luego que van a crecer en la educación técnica y tecnológica aquí la tienen de ochocientos siete mil contados los decenas van a pasar en el intermedio a un millón ochocientos y en el ideal a dos millones quinientos treinta y cinco de estudiantes pobres pobres no los ricos de los pobres bueno eso es lo que nos proponen por eso la matrícula universitaria baja del sesenta y tres al treinta y cinco y la técnica y la técnica y la técnica sube del treinta y siete al sesenta y cinco por ciento pero ahí no paran los problemas y yo les puedo hablar de otra cantidad de cosas sobre el acuerdo superior pero ahí no paran los problemas los problemas siguen con los créditos del ICTEX de pronto revisamos también con Andrés Felipe que pasaba con los créditos del ICTEX y entonces los créditos del ICTEX van a subir de doscientos setenta y seis mil en la línea base del dos mil catorce a dos millones es decir vamos a escoger el camino en donde las familias se van a endeudar y van a hipotecar sus presupuestos para la educación de sus hijos el camino chileno así vamos a financiar eso pero como tampoco creíamos que esto pudiera ser así vamos a ir terminando la conferencia tratamos de ver cuál es la participación de los subsidios a la demanda de acuerdo con los nuevos cupos creados perdónenme por el eufemismo subsidio crédito como ustedes quieran porque es difícil decir si eso es realmente un subsidio pero el crédito a la demanda y aquí permítanme un minuto hace poco el presidente Santos salió con una noticia que no deja de ser ofensiva si no tiene un mínimo sentido crítico el orgullo por estar ofreciendo 10 mil becas para los mejores estudiantes esto propone 2 millones de cupos pero se está hablando de 10 mil becas ni quiera becas créditos beca porque no son becas pero además con esta perversión como las universidades públicas están subsidiadas si el estudiante que se gana el crédito beca se va a una universidad pública va a entrar muy poca plata a la universidad pública si es un estudiante pobre si es un estudiante del estrato 1 le va a entrar 40 mil pesos a la universidad nacional pero si se va a la universidad de los andes a la universidad de los andes de los recursos del estado le van a entrar 12 o 14 millones de pesos es decir las maravillosas becas son becas para financiar con recursos públicos la universidad privada porque la pública está subvencionada pero además tiene el horror de decir como si uno promueve y dice frente a 2 millones de hambrientos tenemos 10 mil paquetes alimentarios para los más inteligentes eso para cualquier académico mínimamente crítico es ofensivo pero ustedes vieron la publicidad que se hizo cierro el paréntesis en el escenario ideal el 89% de los nuevos cupos van a ser financiados con el ICTEX con crédito si vamos al intermedio va a ser el 178% es decir la totalidad de los nuevos cupos más un 78% equivalente de los viejos cupos es el reino del crédito o subsidio en la demanda ahí está el porcentaje de la matrícula como va a saltar el de la financiada por el ICTEX en el 2014 es del 13% en el intermedio va a ser del 64% y en el ideal del 49% hace casi un mes publicamos con André Felipe este documento para que se debatiera públicamente en los escenarios que he estado con los que han participado dicen sí en eso tiene razón habría que corregir eso del documento corregir eso del documento no es que eso es la espina dorsal eso no es de correcciones es que ahí está la filosofía del documento terminemos entonces les puedo hablar de otra cantidad de cosas por ejemplo de cómo se acaba con la autonomía con la creación de una superintendencia de educación superior y con la agencia nacional de acreditación les puedo hablar de cómo se introduce la financiarización privada a partir de los fondos concursables les puedo hablar les puedo hablar de otras cosas lo que pasa es que Blanca me limita el tiempo con toda razón y lo podemos discutir hay muchas cosas en el documento pero pocas tan desarrolladas como esta yo concluiría con esto desde el título del documento del CESU términos rimbombantes como acuerdo por lo superior intentan dar la impresión de que estamos frente a una propuesta extraordinaria y llena de virtudes la cual sin embargo oculta los sentimientos de inferioridad de los encargados de dirigir las instituciones públicas de educación superior el anquilosamiento al que es condenada la universidad no solo la pública sino también la privada dentro del sistema en la propuesta y el silencio de sus rectores porque salvo el rector de la universidad de Nariño el resto de rectores en privado han dicho que no que hay cosas que ellos no están de acuerdo y que se han ido apartando pero en público ninguno hizo una salvedad sobre este documento que ustedes vieron como afecta a las universidades exige que las comunidades de todas ellas se manifiesten ante una política que convierte a la educación terciaria en el reino de la inequidad dentro del país de todas las desigualdades sociales los estudiantes que están ahora en la universidad y los profesores probablemente no vamos a vivir los efectos de esta política lo van a vivir las generaciones que vienen la pregunta es cuál es nuestra responsabilidad frente a esas generaciones muchas gracias 10 minutos agradecemos al profesor Múnera su intervención hemos escuchado entonces los antecedentes de la ley 30 y las las problemáticas que se viven actualmente desde la mirada de la ley 30 y hemos escuchado con el profesor Ricardo Mosquera y el profesor Múnera nos ha hecho un análisis crítico del documento el acuerdo por lo superior 2034 vamos a escuchar algunas intervenciones digamos 10 minutos pero antes queremos agradecerle a la rectoría en cabeza del secretario general el profesor José David Rivera a la vicerrectoría académica que también nos apoyó con esta iniciativa y pues este es un trabajo que viene adelantando la comisión de reforma entonces escuchamos las preguntas 10 minutos más tendríamos porque nos yo creo que estas dos intervenciones nos dejan una mirada clara de lo que sucede en la educación superior en Colombia en el momento y nos permite pensar también la reforma de la universidad distrital nos escuchamos entonces ¿quién más? tres cuatro bueno hay cuatro preguntas por la hora bueno buenos días o ya tardes ya tardes agradezco la presencia de ustedes me parece que es un trabajo interesante que hemos realizado hoy yo hago parte de la multistamental de la universidad y también agradezco a las personas que pudieron asistir unas cortas inquietudes pero que también nos dejan un camino a la reflexión a los estudiantes y a los miembros de la comunidad académica que están por acá y es con respecto a la ley 30 y el acuerdo por lo superior debemos aclarar como estudiantes y miembros de una comunidad que se entiende por autonomía universitaria es un término que debemos exaltarlo y ponerlo en la cumbre de nuestros ideales estamos en un plan de reforma en la universidad distrital y debe ser uno de los puntos principales que comprendemos como autonomía universitaria que en el caso de la universidad distrital se viene pensando que son nueve miembros del consejo superior nueve personas que han tomado a partir de ahí decisiones como la reestructuración de la universidad el semestre pasado vinimos de dos acuerdos el acuerdo 08 y 09 que posteriormente fueron delegados por esfuerzos que hicimos los estudiantes y la multistamentaria pero entonces me parece importante aclarar que es eso lo segundo es pues para que si nos pudieran hacer una reflexión de lo que hace el gobierno y también la autoridad distrital que es el alcalde Gustavo Petro no solamente con la mención de las becas que quiero hacer la claridad no son becas son créditos condonables es el término exacto créditos condonables y que el alcalde Petro salió hace 15 días 20 días a hacer una propuesta de un referendo en el cual tendrían que escoger si queríamos más sedes de la universidad distrital ampliar la universidad distrital o que si se querían becas para universidades privadas entonces si es de la administración distrital que cabe la aclaración es nuestro presidente del consejo superior es nuestro presidente y si él propone que lo que se tiene que hacer es pedir y preguntar que si quieren becas para la universidad privada o inversión en la universidad distrital pues me pues me parece muy muy preocupante con con respecto a a los problemas que tiene la universidad también quisiera que nos dieran su opinión sobre que la crisis que el profesor Murera nos hacía ver sobre la pregunta de si los senadores tenían a los hijos estudiando en el SENA o en las universidades públicas yo ampliaría esa pregunta un poco más lo decía aquí con un miembro de la comunidad académica ¿cuántos rectores de las universidades públicas cuántos decanos de las facultades de las universidades públicas y cuántos profesores de las universidades públicas tienen a sus hijos estudiando en universidades públicas o en el SENA y la pregunta es si ellos hacen parte de la comunidad académica de las universidades públicas y las instituciones públicas ¿por qué ellos viendo los problemas porque si yo no meto a mi hijo es por alguna razón yo tengo que tener razones ¿por qué esas personas no se hacen cargo de las directrices de las universidades y sabiendo los problemas pues hacen algo? o sea me parece que es un poco cobarde el hecho bueno pues suena feo un poco la palabra de cobardía pero si yo hago soy miembro de una comunidad donde respeto lo público y trabajo por lo público pues por ende yo digo que yo también debo aportar a lo público desde ese aspecto y bueno pues no me extiendo tenía unas cositas pero eso es por ahora bueno buenas tardes para todos y para todas digamos que empecemos desde el marco de las cifras desde lo que ha venido trabajando la mesa de amplio nacional estudiantil durante aproximadamente 3-4 años acá hablamos de que el 84% en 1992 era la financiación por parte del Estado de las universidades estatales valga la redundancia y para el 2014 ya la estamos contando con un 50% haciendo recordar y además de cómo se financian las universidades públicas y hasta a través del IPC pues para los que no saben qué es el índice de precios al consumidor es establecer una relación entre la canasta familiar y lo que genera propiamente pues el país entonces pues combinar el precio de la papa con el precio de una silla o la formación docente pues eso no pega ni con Superbonder primero desde un inicio ahora por otro elemento muy importantísimo mientras en el año 2004 se invertía un millón un billón de pesos para el ICTEX para para el 2011 los recursos ascienden a 2.3 billones ¿sí? entonces viendo la cartera de créditos pues cómo va aumentando y cómo va minorándose también el presupuesto de las universidades públicas entonces ahí ya me surgen dos cuestionamientos que me parecen importantísimos tocar en este panel y es cómo se está pensando la calidad o como diría yo el mejoramiento de los procesos de educación tomando en cuenta las críticas que por ejemplo hace el profesor Munera del acuerdo por lo superior 2034 y aún también la existente ley 30 del 92 porque aquí se está hablando de cobertura cuando están rellenando y rellenando las instituciones sin pensar en infraestructura voy a hacer un caso inmediato yo soy de la facultad de ciencias y educación donde la facultad estructuralmente aguanta para 3 mil 4 mil estudiantes y estamos actualmente entre 7 mil a 8 mil esa es realmente la cobertura que nos estamos pensando ahora bien en términos de calidad estamos hablando desde el Ministerio de Educación Nacional sobre los lineamientos de formación docente ninguna universidad pública ni privada cumple con los requerimientos de dichos lineamientos que planteó desde el mes de mayo el Ministerio de Educación y por ejemplo ahí surge una contradicción entre lo que estaba proponiendo el profesor Mosquera que entonces el problema es la mala formación docente pero es que lo que estamos haciendo es asfixiar todas las facultades de educación entonces que le está apostando realmente el gobierno nacional y la institucionalidad en términos de de proponer alternativas si se quiere decir pedagógicas curriculares en esos términos no solamente para las carreras aplicadas en educación sino realmente a los otros profesionales que como bien lo mencionaba el profesor Mosquera hay biólogos que también forman biólogos valga la redundancia o doctores que también necesitan ejercer procesos de formación con los estudiantes y eso también me remite a otro elemento supremamente importante que es en términos de investigación entonces cómo se está pensando la investigación en estos momentos y se proyecta para el 2034 porque me parece un apunte interesantísimo lo que propone el profesor Munera con respecto de las necesidades regionales que tiene pues cada zona si yo soy acá de Bogotá y veo que digamos que las poblaciones que están en veredas en Usme en Sumapaz en Ciudad Bolívar necesitan acercamientos con las instituciones de educación superior magnífico pero si es para aplicarlo en proyectos como CEMEX como Pacific Rubiales pues carece de sentido realmente si cuál sería ese propósito cuáles serían esas funciones misionales que harían que realmente la investigación sea en términos generales entre muchas comillas productivas en términos de investigación y cómo le vamos a aportar a la sociedad colombiana entonces para cerrar en términos de cómo se está pensando realmente el mejoramiento de la educación y cómo nosotros nos vamos a pensar en términos de la investigación agregando los demás puntos que el compañero previamente mencionaba gracias el primero el profesor Mosquera que menciona el asunto pero quedó simplemente planteado cómo es aquello de más innovación que conocimiento es decir en términos prácticos eso qué significa porque queda ahí volando en el ambiente y justamente parte de la discusión que me parece que se da es esa este viejito físico premio Nobel decía oye si quieres hacer algo nuevo no haga lo mismo entonces no repita eso profesor Múnera yo sé que somos muy respetuosos de las instancias y estamos en la universidad distrital pero aquí se trata de un debate y es un debate importante porque nosotros estamos en un proceso de intentar reestructurar la universidad distrital y rescatarla para la comunidad y el conocimiento así se creó la multiestamentaria en octubre y afortunadamente ese movimiento logró también parecido a lo que hizo la Mane echar para atrás dos acuerdos tenebrosos que se estaban dando y justamente desarrollaban esto pero entonces pareciera que nosotros estamos en contravía a la política oficial del gobierno y entonces en ese sentido cuando estamos hablando de que algunos de los factores más notorios son la corrupción y decimos que la universidad distrital es la primera universidad del país que es pública en su financiación pero privada en su administración y es un estilo que se viene cogiendo cierta fuerza y quizá el único ejemplo es el de la universidad del Nariño cuáles son realmente las alternativas de esta lucha quijotesca que hemos emprendido y que el doctorado y que la multiestamentaria están interesados en adelantar en medio de toda esta política del gobierno y un estudiante me preguntaba un día son tan malos los gobernantes que son tan perversos de mentirle a la gente bueno muchas gracias primero un cordial saludo al doctor Ricardo y al doctor Leopoldo realmente para la universidad es muy grato para la comunidad universitaria que personas como ustedes vengan hasta la universidad para hacer un debate como el que necesita hoy esta universidad y al cual la administración le corre al cual la administración no es capaz de salirle al ruedo y por eso ocurren muchas cosas por eso uno no ve aquí al rector de la universidad ni a los miembros del consejo superior porque ellos le corren al debate como decía el profesor Jorge en esta universidad estamos en este momento en un proceso de reforma proceso de reforma interno que arrancó desde el año 2001 incluso antes desde 1997 y que culminó o pretendió culminar o cerrar el consejo superior universitario dando un golpe de mano con una reforma que se llamó aquí acuerdo 08 y acuerdo 09 en el cual se eliminaban una serie de facultades y de áreas del saber entre otras la facultad de ciencias y educación y por lo que le entendí al doctor Ricardo Mosquera parece que hay sintonía entre los miembros del consejo superior y la propuesta que hacía en términos de que cualquiera puede ser docente siempre y cuando reciba unos cursitos de pedagogía que fue lo que formuló el consejo superior universitario en esta universidad haciendo un plagio del trabajo que se desarrolla en la universidad del valle con relación al instituto de pedagogía y didáctica bien en ese contexto un proceso de reforma paralelo el ejemplo que hacía el profesor es claro 2011 el gobierno impone una reforma pretende imponerla y los estudiantes la tumban aquí el consejo superior universitario impone una reforma los estudiantes los profesores y trabajadores la tumbamos y en este momento nos están dando caramelo con este tipo de eventos a los que ellos no asisten mientras siguen haciendo su reforma en los comités que han creado para tal fin y dejan que la comunidad venga y se desgaste pero la comunidad debe aprovechar el asunto en ese marco sería bueno recibir una serie de tips de parte de ustedes qué tips nos pueden entregar para que aún así en esa situación la comunidad universitaria salga exitosa teniendo en cuenta el experimento desarrollado en la universidad de Granillo y dos dos lo siguiente en esta universidad existe una facultad tecnológica esa facultad tecnológica ya está recibiendo los embates que el profesor Múnera ha formalizado han cerrado tres programas y la administración no se ha pronunciado por el contrario toda esta semana se dedicó a hacer eventos en los que está disque fabulándose creciendo el ombligo porque es que van a ser acreditados de alta calidad en términos institucionales aún cuando cerraron tres programas dos tecnologías y una ingeniería en la facultad tecnológica y ni el decano de esa facultad que estaba aquí sentado a mi lado hace un ratito ni el rector se han pronunciado y es efectivamente lo que usted está formalizando están castigando a la facultad tecnológica porque tiene la concepción de tecnología como formación universitaria yo no lo llamaría de alta calidad sino de alta excelencia porque las ciencias básicas las ciencias sociales son de altísimo rigor y el castigo que se da es cerrar los programas porque se están convirtiendo en un problema para poder agenciar la política de minimización laboral que tiene el 2034 pero que ya viene desde mucho antes con la reforma del 2011 con la propuesta de Uribe del 2019 etcétera etcétera entonces en ese marco para los dos en términos reales ¿cómo defender una propuesta de educación tecnológica que no se quede en el marco de la simple formación laboral? porque si fuera formación para el trabajo con la concepción de trabajo planteada por Carlos Mars pues el asunto sería distinto pero es que se queda en la formación laboral y para cerrar reiterar las dos preguntas de los compañeros en términos de cómo se golpea a la autonomía universitaria con el desarrollo de la política universitaria y qué tareas son necesarias para que la libertad de cátedra y la autonomía universitaria en general no siga golpeada porque de hecho no solamente con el 2034 está siendo golpeada sino con el ejemplo que di con el hecho de que los programas de la facultad tecnológica tienen algún nivel de excelencia pues se van cerrando muchas gracias profes muy amable una pregunta para el profesor de Múnega es respecto del acuerdo por lo superior yo creo que el campanazo inicial o por lo menos el que yo conocí lo vio el doctor Moisés Wasserman con una publicación que hizo en el periódico El Tiempo sobre este tema el parto de los montes entonces yo no me refiero al contenido de su presentación ni a las cifras sino más bien al cuestionamiento del proceso ahí se habla de un acuerdo se habla de mil días se habla de 33 mil participantes entonces como qué es lo que falló en lo que se había acordado como esquema metodológico para que hoy eso no tenga digamos el reconocimiento del producto de un consenso qué es lo que no se cumplió porque entre otras cosas eso lo que muestra también es que finalmente la instancia que aprobó entre comillas eso porque eso hoy que yo entienda no es una política oficialmente adoptada por el Estado colombiano es una propuesta de política entonces ahí en esa instancia de aprobación hubo representación profesoral y representación estudiantil entonces qué falló para que hoy esas instancias no reconozcan que ese sea el resultado de ese proceso pues previamente convenido esta es como la pregunta creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión para poder responder pero voy a tratar de responder rápidamente y no voy a dejar nada sin responder y voy a empezar por una que yo llamo la demagogia de los hijos yo soy muy respetuoso con los jóvenes estudiantes y con mi hija yo solo tengo una hija y yo creo que las decisiones de mi hija son las decisiones de mi hija y yo no meto a estudiar a mi hija en ninguna universidad ella decide donde estudia creo en la autonomía de los jóvenes no en la imposición pero le puedo decir que en mi caso mi hija se presentó a la universidad nacional y aunque a ella no le gusta que lo diga no pasó la verdad no pasó y no pudo estudiar en la universidad nacional lo cual en parte habla muy bien porque yo fui vicerrector y decano habla muy bien del proceso público de selección de estudiantes de la universidad nacional entonces me parece que no nos vayamos por esos argumentos es decir en buena medida nuestros hijos estudian donde quieren y pueden Ricardo si no estoy mal tú tienes tres hijos o dos hijos que estudiaron en la universidad nacional yo voy a ver si es Pacho de estar yo era doctor y mi hija y tengo dos hijos en la primera de la vida y uno en la segunda porque yo decidí gracias Leopoldo mi hija se presentó a la nacional siendo yo rector y no pasó yo podía decirle a donde estudiara pero yo en el fondo quería que estudiara en la nacional entonces Ejual luego con nombre propio al externado y ella se sintió retada porque mi esposa mi compañera en ese momento además había estudiado en la nacional yo estudiaba en la nacional etcétera y se fue al externado pero para no agrandar al chico al siguiente semestre se puso las pilas y entró a la nacional y es ingeniera química de la universidad nacional y mi hijo por fortuna para mí si pasó de una vez y yo en ese momento ya no era rector y terminó de economía hoy tiene un pie y vive por allá de otra universidad etcétera entonces no no pongamos los debates en ese terreno porque me parece que sería el terreno casi que personal y entonces entraríamos en el debate de cuál es nuestro compromiso o cuál ha sido nuestro compromiso con la universidad pública entonces me parece que pongámoslo en el otro debate que me parece más interesante la autonomía universitaria el problema es que la autonomía universitaria no es simplemente un valor abstracto la autonomía universitaria tiene un significado en América Latina yo tengo un texto que citó Blanca que se llama la reforma de Córdoba y la autonomía universitaria que es un análisis comparado en diferentes mega universidades de América Latina y tiene una historia y dentro de esa historia se construye el valor de la autonomía la autonomía tiene diferentes características la autonomía parte de la necesidad de la independencia de la producción del conocimiento frente al resto de los poderes frente a los poderes económicos sociales y políticos ese es el eje de la autonomía no que los que hacemos parte de la comunidad universitaria tengamos privilegios por no sé qué tipo de título nobiliario sino porque aquí hay una producción de conocimiento y la producción de conocimiento responde a sus propias reglas y no puede responder a reglas extrañas a esa producción del conocimiento no debería ese es el fundamento de la autonomía por eso el fundamento de la autonomía está en la libertad de carne pero en el desarrollo de la autonomía se fueron poniendo ciertos puntos de la autonomía primero quién es el sujeto de la autonomía y en buena parte de América Latina se llegó a la conclusión de que el sujeto de la autonomía era la comunidad académica en Colombia se llegó a una conclusión totalmente diferente y equivocada que el sujeto de la autonomía eran quienes dirigían las universidades en cuya dirección participaba el gobierno de una forma mayoritaria en ciertas universidades en términos reales no en términos formales entonces ahí hay una primera discusión quién es el sujeto de la autonomía son los miembros del consejo superior o es la comunidad académica y si es la comunidad académica y esa comunidad académica le reconocemos una mayoría de edad la democracia académica en la universidad es un requisito sine qua non de la autonomía no se puede omitir pero aquí en Colombia muchos son democráticos por fuera de la universidad y autoritarios dentro de la universidad aristocráticos u oligárquicos primer punto autonomía tiene que ver con ese sujeto que es la comunidad pero tiene que ver también con un aspecto negativo de la autonomía en términos de la libertad negativa y positiva autonomía es quitarle impedimentos externos a la autodeterminación de una comunidad académica y se han discutido esos impedimentos cuáles son la financiación durante mucho tiempo fue controlada la universidad por financiación por eso en Córdoba exigían no que el Estado financiara la universidad pública sino que existieran como existen en Venezuela en algunas universidades de tiempo atrás o en los Estados Unidos rentas públicas para las universidades rentas públicas que no dependen del Estado rentas públicas entonces ahí hay un elemento que es el elemento financiero es esencial entonces ya llevamos dos uno gobierno democracia universitaria dos el elemento financiero tres la producción académica la definición de los procesos de producción académica deben ser procesos de la comunidad pero eso solo es la autonomía institucional porque hay otro nivel de la autonomía que es la sistémica quien define las políticas y como para la educación superior porque uno puede tener una autonomía institucional pero le están imponiendo todas las políticas todo el tiempo y le están condicionando la financiación a que cumplan ciertos requisitos esa ni se ha discutido en Colombia la autonomía sistémica implica que la comunidad tenga una participación decisoria en la definición de las políticas públicas para la educación superior termino porque no tengo el tiempo pero es solo una un abre bocas para que volvamos a discutir esto tiene que ver con el proceso que hizo el acuerdo por lo superior yo afortunadamente para mi diría porque me gusta mucho soy profesor de teoría política y en teoría política hay un viejo debate sobre si la participación es un valor en sí misma o no viejo debate que lo resolvió un teórico antidemocrático y lo resolvió de una manera extraordinaria que es Carl Schmitt y Carl Schmitt cuando habla de la participación habla de una figura que son los simulacra y los simulacra ¿qué es? es hacer participar a la gente en algo que ya está decidido o en algo que se sabe que se tiene la fuerza para imponer ¿qué pasó con el acuerdo de lo superior? los representantes reales de la comunidad universitaria de la comunidad académica son tres yo mostré ahí el resto no son representantes de la comunidad universitaria pero se quiere presentar un acuerdo en el que participa la comunidad universitaria en donde los representantes de la comunidad universitaria son minoritarios y en donde la voz de esos representantes como en nuestros consejos superiores es una voz que no se escucha es vergonzoso el funcionamiento de los consejos superiores de las universidades públicas colombianas se deja hablar al representante estudiantil se deja hablar al representante profesoral como si fueran loquitos porque la decisión ya está concertada entre los representantes del gobierno y aquellos miembros de la dirección universitaria eso es una realidad en nuestros consejos superiores y así funciona eso se llama simulacra y así no se pueden crear acuerdos hay posibilidades de hacer un acuerdo si hay posibilidades si uno se pone a ver los documentos que hay en la comunidad universitaria son extraordinarios financiación solo para ponerles ejemplos el documento de Andrés Felipe Mora sobre una renta básica para la educación superior en Colombia demuestra que si tenemos 1.4% del PIB durante 12 años vamos a tener un fondo autosuficiente de educación superior para el resto de la vida autosuficiente calculado con el valor de las matrículas en la universidad nacional para que el estudiante escoja la educación que quiere hay propuestas claro que hay hay propuestas sobre el gobierno las hay hay una serie de propuestas incluso en Colombia se han hecho los debates yo participé en el debate de la universidad de Nariño no estuve de acuerdo con la decisión de la universidad de Nariño y lo sigo repitiendo así las organizaciones estudiantiles de Tuela porque yo creo que lo que llegaron a la universidad de Nariño fue a la dictadura del estudiantado y a mí no me gusta ninguna dictadura es decir un voto un miembro hace que los estudiantes siempre sean mayoría no estoy de acuerdo pero creo que se pueden ponderar en términos de las participaciones entonces sí evidentemente se hizo un simulacra en el acuerdo y ahí hay un problema grave aquí hay exigencias que no se escucharon es decir ¿qué pasa con los 18 billones de pesos que los mismos vicerrectores de las universidades públicas dijeron que eran un déficit pero no son considerados ni se encuentra una solución y después algunos rectores salieron a negar que eso existiera cuando está firmado en un documento eso por qué no se tiene en cuenta por qué no se tiene en cuenta las exigencias de una cobertura más equitativa aquí hay propuestas y hay propuestas claras siguiente punto por eso yo dije las preguntas dan para varias conferencias en términos de la reforma y la alternativa yo creo que hay alternativas yo le puedo mencionar una serie de alternativas pero empecemos tocando callos porque yo no estoy aquí para ser simpático con nada yo creo que lo que pasa es que lo público se ha negado en Colombia no sólo desde el Estado sino desde las mismas comunidades académicas los fenómenos internos de corrupción de muchas universidades y instituciones son fenómenos de captura privada de lo público de captura privada de lo público lo público no es lo estatal pero eso me llevaría a otra conferencia hay un artículo que publiqué hace una serie de años unos 20 años o 15 años sobre qué es lo público lo público son unos procesos es la constitución de una comunidad abierta con acceso reglado lo público implica la manera como nos relacionamos con el bien común lo público implica unos procesos de decisión hay un problema en nuestras instituciones en muchas de nuestras instituciones y es que se ha atentado contra lo público no sólo desde afuera sino desde adentro de las instituciones y eso hay que condenarlo sin miedo es decir el corrupto en una universidad es un privatizador de la peor calaña porque privatiza la universidad para su beneficio personal y entonces esa discusión tenemos que hacerla y tenemos que hacer la discusión sobre los otros aspectos de lo público ¿cómo vamos a hacer una universidad pública? sin democracia no hay universidad pública sin participación real de las comunidades académicas en la definición de los programas no hay universidad pública sin concursos amplios y abiertos para los profesores no amañados no hay universidad pública sin un senado universitario o como lo quieran llamar no hay universidad pública el problema es que nosotros hemos convertido desde el estado y a veces desde dentro de las universidades nuestras universidades en unas universidades semipúblicas semiprivadas y semicapturadas yo diría empecemos el debate por ver quienes han privatizado y desde donde la universidad pública en Colombia en general no solo en la distrital en Colombia en general y señalémoslo y digámoslo yo creo que también desde grupos estudiantiles que se creen dueños de la universidad a partir de acciones violentas se ha privatizado la universidad y se excluye a los demás miembros hablemoslo claro y hablemoslo sin tapujo sin miedo aquí hay muchas dinámicas de privatización de la universidad erradiquémosla para construir una universidad pública creo que es un punto central en términos de la calidad trato de ir lo más rápido posible yo creo que sí hay posibilidades de hacer una discusión de qué es la calidad ¿por qué en el acuerdo por lo superior no está la discusión de la calidad? porque ya han por sentado que la calidad se puede medir en términos de competencias ¿sí? y aquí de nuevo diciendo con Ricardo primero ¿por qué? ¿qué es calidad? calidad tiene por lo menos tres elementos que es bueno tenerlos presentes primero la calidad implica que los miembros de la comunidad académica puedan orientarse claramente en un campo de conocimiento y para orientarse en un campo de conocimiento en un campo de saber hay que saber hay que comprender el campo mejor dicho uno no se orienta en algo que ignora uno no se orienta uno no se orienta con una brújula en los campos de conocimiento lo primero que uno tiene que tener es el dominio mínimo del campo saber cuáles son las coordenadas del campo esa es la función de los profesores no crear borregos simplemente ser orientadores dentro de un campo de conocimiento el segundo elemento central es la pertinencia pero hay que discutir quién define la pertinencia si la pertinencia se define en un diálogo entre las comunidades académicas y la sociedad y el estado o si la pertinencia la definen los tecnócratas de una institución estatal ahí hay un problema de la pertinencia y un tercer elemento de la calidad que está para discutir está en todo ese debate sobre las capacidades que también abre Marta Nussbaum contra las competencias ahí hay por lo menos tres elementos que son desarrollo de capacidades pertinencia y desde luego orientación en un campo de conocimiento dentro de esos elementos se puede crear innovación pero uno puede innovar en lo que conoce uno no va a innovar en lo que no conoce porque lo único que va a hacer es repetir es decir si yo me pongo aquí a inventarme el celular probablemente lo logre hacer después de unos años soy muy optimista creo que no llegaría ni siquiera a una tecla pero probablemente lo logre pero si no conozco el campo no tengo ningún la innovación implica un conocimiento dentro de un campo evidentemente cuando yo soy un premio Nobel puedo decir que lo importante es innovar que es que domino totalmente el campo bueno la investigación y los problemas de la investigación yo creo que ese es otro debate mire aquí hubo fiesta en la universidad pública por las regalías y las regalías es la corrupción de la financiación de la investigación absoluta el mecanismo de las regalías es dejarle al peor clientelismo la financiación de una parte de la investigación por el otro lado tenemos a los burócratas que muchas veces son también académicos de conciencias y que han decidido además imponer una lógica de lo que es la calidad de la investigación que está muy ligada con las ciencias naturales y exactas e imponérsela a otros campos del conocimiento y entonces han llegado a aberraciones extraordinarias en términos de la ciencia ahí no hay un diálogo entre estados y comunidades pero además de esto estamos en el momento en donde las empresas privadas saben que el conocimiento vale y que es una buena mercancía y entonces lo están comprando y estamos entrando en una lógica que ya se impuso hace mucho tiempo en los estados unidos esa discusión hay que hacerla hay que ver quien resuelve los horizontes de nuestra investigación para terminar dos punticos espero que no se me quede nada yo espero que nadie tenga diabetes en este auditorio porque si yo soy parte de un caramelo los problemas de azúcar que ustedes van a tener son profundos entonces espero como se dice que estas reuniones son caramelo y yo me siento aquí como parte del chocolate del caramelo espero que no afectar los niveles de azúcar de ninguno de ustedes y de ninguna de ustedes con mis intervenciones si es que hago parte del caramelo defender la educación tecnológica miren yo creo que somos los académicos somos los académicos los que tenemos que dar el debate sobre qué es educación tecnológica y los académicos no estamos dando el debate público sobre qué es educación tecnológica yo soy un defensor de la educación tecnológica a pesar de no haberme formado en la tecnología yo creo que hay en la educación tecnológica se logra superar ciertos niveles de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual y tiene esa potencialidad la educación tecnológica pero hay que dar el debate en un país en donde se ha trivializado la educación la educación tecnológica y se cree que ser tecnólogo es poder desempeñar con un mínimo de conocimientos un máximo de actividades pero el problema es que nosotros no damos el debate en el escenario en el escenario nacional que es una obligación de los profesores finalmente último punto que hacer con las reformas internas yo creo que ojalá en la universidad nacional estuviéramos en este camino ojalá tuviéramos abiertas las puertas de esa manera pero aquí voy a tocar un punto que se me olvidó el problema que tiene la distrital es que para hacer la reforma necesita el apoyo del distrito y necesita el apoyo también de la nación también por la composición del acuerdo superior o o necesita de un movimiento de la comunidad muy fuerte por el primer camino tengo dudas y tengo dudas entre otras cosas por las declaraciones de PETA yo creo que aquí hay una gran dificultad en sectores de izquierda también y voy a decirlo porque para entender que es lo público y con frecuencia los sectores de izquierda en Colombia se les ha privatizado la mente y yo creo que ese tipo de afirmaciones de PETRO son así pero también lo son la parte sobre educación de los acuerdos de La Habana aprobada por las FARC en donde parece que la educación se va a ampliar con los créditos eso lo dice mayor ofrecimiento de créditos para los estudiantes como si no hubieran discutido nunca ni que era eso entonces aquí hay que hacer una discusión también porque no creo que por decir que uno es de izquierda o progresista entienda cuáles son los problemas cuál es el compromiso que va a lograr la comunidad académica y cómo va a obligar al gobierno distrital y al gobierno nacional para que se comprometa en una real reforma de una universidad tan importante y que puede hacer tanto por la equidad del país como la universidad distrital ahí está el reto para la comunidad yo creo que hay que tener claros los interlocutores esto se arregla entre todos pero se arregla con un compromiso claro de quienes están metidos aquí adentro y con un compromiso claro de defensa de lo público pero también de decirle al gobierno esta es nuestra propuesta y nos la respeta y nos la respalda ¿será que tenemos capacidad de hacer eso? esa pregunta se las dejo a ustedes muchas gracias bueno yo comparto con el profesor Leopoldo que las preguntas que ustedes hicieron además noté con beneplácito que algunos llegaron después cosa agradable porque los primeros se fueron normalmente pasa así y hay nuevos que daría para otra para otra vuelta y no tendríamos inconveniente yo sé que el profesor Leopoldo lo hace también con todo el desprendimiento y se los digo yo muy complacido de hacerlo ¿sí? ¿eso es verdad? ah qué pena entonces voy al grano voy al grano y fíjense cómo es la vida soy de los que piensa por supuesto que a veces se aprende más en ciertos foros y debates entre otras cosas por el derecho a la discrepancia que es lo que hace fuerte el proceso de aprendizaje porque si aquí estuviéramos todos absolutamente de acuerdo en todo ¿para qué discutimos? nos vamos a la cafetería y hablamos de fútbol o de si Falcao sí o de si James no y eso es más agradable probablemente que otra cosa pero es justo porque aquí podemos aprender más no me aprecio de que doy lecciones estoy dispuesto a aprenderlas pero algo le ayuda a uno a haber pasado por ciertos roles y obviamente que a uno lo aplauden es agradable pero también he estado en eventos donde me rechiflan y también me siento bien comencemos por la autonomía debate muy discutido pero no la voy a definir en la ley la ley no hizo cosa distinta de tomar lo de la constitución del 91 que bien o mal y uno puede rechazar lo que quiera pero fue quien la consagró la ley lo que hizo fue precisar para el ámbito académico que ya había dicho a propósito de tu de tu preocupación Ronald de que era autonomía y quedó escrita así para abreviar entre otras cosas así se llamó todo el proceso de la ley 30 quienes no la conocen tengo mucho gusto de dejarlo se llamó mayoría de edad para la universidad colombiana porque se partía que la universidad ya tenía mayoría para autorregularse y entonces dijo la autonomía artículo 28 universitaria consagrada en la constitución política de Colombia y de conformidad con la presente ley reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos designar sus autoridades académicas y administrativas crear organizar desarrollar sus programas académicos definir y organizar sus labores formativas académicas docentes científicas etcétera pero en realidad yo siento que la ley está bien concebido como la entendemos naturalmente sin extraterritorialidad de todas maneras los universitarios así sea el más ilustre profesor y el estudiante más anarquista se mueve en un país que se llama Colombia que tiene un ordenamiento legal es decir no hay extraterritorialidad y eso yo lo tengo claro y a esta altura no me interesa agarrar aplausos diciéndoles tranquilos que aquí cuando yo tenga problemas con la justicia yo voy y no pago una cuenta o evado los impuestos me meto a la universidad y eso es territorio liberado yo no pienso eso ¿verdad? segundo claro la autonomía tiene una restricción ¿y sabe cuál es? y lo dice bien el profesor Leopoldo la financiación porque resulta que la autonomía no suponía tener toda la plata del mundo y yo siento que la autonomía también es con plata es decir con recursos y la ley en ese punto que definió la financiación tan discutida y yo doy por advertido además no como economista sino hasta como padre de familia que siempre los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas además en eso no estoy inventando nada eso es un principio que el profesor David Rivera su secretario general entiendo hoy lo sabe tal vez mejor que yo y se nos puede explicar mejor resulta que en la financiación la ley 30 también dijo algo que es importante que lo llevan y lo traen y no la defiendo porque sea la ideal es el instrumento que tenemos en la financiación que se dijo del régimen financiero de las universidades públicas los presupuestos de las universidades nacionales oígase bien departamentales y municipales están constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión por los aportes de los entes territoriales por los recursos y rentas propias de cada institución etcétera entonces si la distrital es del orden distrital no quiere decir que no pueda recibir recursos de la nación como las que son del orden nacional caso de algunas que están en provincia reciben recursos de la nación no hay límite para eso eso está definido pero además las universidades estatales oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de los entes territoriales oígase bien que signifique siempre un incremento en pesos constantes tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993 porque estábamos sacando la ley en el 92 no se podía legislar hacia atrás que dice eso en términos en términos estrictos que nunca se podrá disminuir el presupuesto de las universidades y que por lo menos mantienen su valor su capacidad de compra hacia adelante entre otras cosas porque se corrigen con tasa de inflación pero más adelante y no me voy a poner a leerlo si no lo tienen con gusto se lo dejo a blanquita pero eso es bien conocido esto es lo vigente también se pueden incrementar por PIB y está definido y si los gobiernos quieren ponerle más plata no está prohibido hacerlo de hecho en varias oportunidades les han agregado un poco más por encima de esto si uno calcula ahora la pregunta es ¿eso es suficiente para que funcione la universidad? yo pienso ese es otro problema yo pienso que no entre otras cosas porque a eso le han colgado un conjunto de secciones entre otras cosas para hablar de dos o tres cuando los profesores publicamos y nos dan puntajes entonces sacamos la plata de ahí cosa que está bien digo que le premien con incentivos cuando exentamos alguna cosa cuando los trabajadores consiguen y los mismos docentes algunas incentivos no hay presupuesto aparte le podría mencionar hasta por las demandas que ocurren no está previsto pero a largo plazo si usted no prevé esos recursos la universidad queda desfinanciada y hasta ahí no estoy hablando de corrupción en el sentido perverso de que se robe la plata parta de que la financiación hoy tiene que consultar por supuesto que en esa etapa y ustedes lo pensaron bien no fue la mejor parte los antecedentes en esa etapa no había doctorados no había maestrías hoy la mayoría de universidades tienen maestría doctorado se han avanzado en procesos de infraestructura tecnología y eso vale plata obviamente eso tiene que estar calculado y debería ser calculado porque yo también parto de un principio la universidad pública como estrategia del estado naturalmente tiene que tener y no me cabe la menor duda la financiación básica y fundamental tiene que provenir del estado como proyecto estratégico y no de las leyes del mercado en el sentido de la oferta y la demanda parta de otra consideración me parece absolutamente claro que tiene que tener un soporte fiscal financiero que no puede provenir por ejemplo que sea hecho con la nacional misma que el profesor Leopoldo lo señalaba y lo conocemos con el deterioro de edificios entonces busquemos por ahí que nos tramiten una ley de estampilla para cuando alguien contrate me den unos pesitos adicionales hombre eso no es serio eso no es una política de financiación que responda a lo que se llama objetivamente la necesidad de invertir en infraestructura agreguen esto otro cuando se decidió quiénes eran las directivas de las universidades jamás se dijo que ellas ellas eran solo las depositarias de la autonomía universitaria eso no es cierto como en los pueblos el parlamento no representa la democracia es decir cuando yo elijo senado y representantes los que participan en el proceso entonces ya se agotó la democracia no la democracia es como se ha dicho el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo las movilizaciones las marchas y eso está advertido la comunidad académica cuando nombra un representante estudiantil así si el más genuino representante por fuera se quedan quienes no van o no participan o son pasivos entonces la autonomía no la agotan los consejos superiores sin embargo y avanzo de una vez mira si vamos a hablar en términos serios y de nuevo no no estoy en plan de recibir ¿cómo se dice eso? aceptaciones ni perdones a esta altura de mi vida yo creo que estoy salvado de muchas cosas el consejo superior lo integran por ley artículo 64 el consejo superior universitario es el máximo organismo de dirección y gobierno de la universidad y está integrado así y le doy los nombres y sumo y resto el ministro de educación nacional o su delegado quien lo preside por una razón elemental si esto depende de una organización institucional y ahí yo estaba en el senado entiéndanmelo yo no puedo decir que el gobierno de la universidad no acepta la presencia de quien se supone lidera el ramo que era el ministro de educación viví en México yo fui becario del BID y me acuerdo del fracaso de los llamados autogobiernos donde sacaban al gobierno y entonces obviamente al sacarlo pues el gobierno no les volvía dar ni un peso y lo dejaba que se autogobernara y de nuevo la autonomía como la mayoría de edad sin plata no funciona mi hijo de 21 años y se va y le digo magnífico váyase es que yo ya soy mayor de edad y tengo cédula pero por favor entonces no me venga a pedir para los gastos de su manutención entienda que hay que pagar el arriendo la manutención si te casas tienes que compartir con tu compañera y si tiene hijos también para que yo no agrande la familia ¿no es así? pues vamos siguiendo era la ministra o el ministro segundo el gobernador en la del orden departamental o el alcalde pero no los dos ministro y gobernador ojo que eso se ha interpretado mal de una vez lo digo no los dos uno de los dos y en eso ya han ganado demandas porque entonces en cierta se va el gobernador y se va el ministro y entonces ahí se arman mayoría obviamente se entendería que que arman dos votos para comenzar mire usted un miembro designado por el presidente de la república que haya tenido vínculos académicos universitarios no cualquiera no un payaso y van dos del gobierno y el tercero si ustedes lo quieren aceptar un representante de las directivas académicas generalmente es un decano uno de los de de los docentes un profesor uno de los egresados uno de los estudiantes uno del sector productivo y uno del rector de universidad si usted me suma eso la relación es de cinco a tres a favor de la comunidad académica entonces no me vengan con el cuento y yo no lo acepto aquí está y esa es la ley que es que allá ponen mayoría la mayoría la tienen los universitarios aún en los consejos superiores ahora ¿cómo manejan ustedes eso? si el estudiante se voltea si el egresado lo compran con una beca si al otro le dan tres cosas y eso ha pasado y lo digo como el rector lo he vivido donde se voltean y entonces antes de la reunión uno no entiende cómo pero cómo así que si tú eres del otro lado de lo bien volteado ah pero es que anoche cenaron con él y le ofrecieron tal cosa y entonces ahí sí perdónenme la autonomía la representación y la democracia se prostituyen y no es un problema de la ley con las mejores normas y los mandamientos de la ley de Dios muchos hacen plata otros empobrecen no es la norma en eso no se puede ser santanderista hay que tener claridad en eso también no me aparto de esa ley porque entonces me recuerdo a mi tiempo cuando fui senador y yo si pasé allí entre otras cosas en una etapa de revocatoria de mandato y fui limpiamente sin compromisos con nadie y no me molesta haberlo sido porque creo que coherente con lo que había hecho se trató de hacer lo mejor que se pudo pero acepten también en el congreso y en los parlamentos van gentes que no todos tienen un compromiso con lo que nosotros queremos por eso también hay una restricción porque de todas maneras del presupuesto nacional tiene la financiación y si necesitamos conversar y tiene que haber diálogo así sea para estar en desacuerdo ¿me entienden? entonces este es un problema para la autonomía universitaria en el sentido que otros le entienden no, es que yo no quiero saber nada de nadie ni del gobierno eso sí para los derechos yo soy autónoma para los deberes dependo de papá mamá o de papá Estado así no es la democracia ni así es la autonomía ni en ninguna parte del mundo bueno un par de comentarios finales no tengo tanto tiempo para responder como quisiera claro profesor Leopoldo claro profesor Ruiz que para innovar hay que tener el completo ambiente académico eso que se llama las condiciones para poder pensar para cambiar pero no estamos hablando de los grandes descubrimientos no todos los días se consigue un Newton ni todos los días se consigue un Nobel pero hay muchas cosas que se pueden innovar y lo han hecho es con el conocimiento que tú tienes tener la capacidad de inventar de cambiar no sólo de memorizar y de aprender porque yo no soy más porque tenga hasta un doctorado y una maestría y soy PSD en lo que quiera cuelgue el diploma y ahora como dijo Lía y a Coca el gerente de la General Motor cuando le preguntaron por qué había salido y sacado a esa empresa de la quiebra dijo mire mi recomendación es esta estudie todo lo que quiera documentes en sociología y hay una biografía muy famosa de él que no había estudiado ventas ni era precisamente experto en marketing había estudiado psicología para entender cómo se comportaba el consumidor tenía todos los títulos que usted quisiera y le respondía y entonces ¿cuál es la parte de su éxito? dice después de que usted estudie todo eso por favor haga algo el sentido práctico que dice Frank que dice el experto a nosotros nos formaron para tener títulos y además para acceder a ciertos poderes y ciertas cosas no para hacer y resolverlo yo lo viví en Alemania y me encontré como diplomático que también fui con tipos que me venían se me dañaba algo del motor de mi carro en los inviernos tan agudos cualquiera vería y entonces yo no era capaz de levantar el motor para arreglar y venía un tipo que estaba conmigo se cambiaba de uniforme se ponía sus cosas sacaba la caja de herramientas y me resolvía el problema que para eso yo no tenía que haber sido el máster en ingeniería automotriz ni nada simplemente sentido práctico de la vida que es el que nosotros no tenemos eso es lo que se llama también innovación por supuesto en Alemania se tiene clarísimo que las tecnologías no son las tecnologías blandas no es como servir una mesa en la hotelería no es como preparar el pan cosa agradable no es como lo que llaman las tecnologías blandas muy útiles son las tecnologías de punta la tecnician maximilian universita usted se encuentra en munis con un nobel que no solo es profesor sino egresado de allí por eso cuando ellos juntan profesor en la estadística tecnología universidad y tecnológica están hablando de otra cosa son las ingenierías al nivel más alto no las tecnologías blandas y obviamente así los guarismos suben con eso no estoy haciendo un desprecio yo mismo soy un área de las humanidades yo soy de las ciencias económicas y me siento bien ahí pero yo soy bien consciente que Colombia perdóname lo que le diga podía funcionar con menos contadores con menos abogados hasta con menos economistas hasta con menos de todos estos porque a la larga en la vida a nadie le preguntan usted que estudió la realidad está ahí para el analfabeto y para el más sabio es decir lo que le decía Bolívar recomendándole a su hermana María Antonia para que estudiara su nieto y lo decía ya hace casi 200 años por favor que aprendan las artes para vivir para moverse en las ciencias naturales y las ciencias básicas y lo decía en esa etapa claro por echarle vainas a Santander necesitamos menos abogados y jurisconsultos yo creo que necesitamos gente que aprehenda la naturaleza la transforme y la ponga al servicio del hombre eso también exige investigar y por fin en relación con cómo defender la posibilidad de una reforma al interior de nuestras instituciones lo primero es ponerse de acuerdo qué quieren hacer qué queremos que sea la distrital la mejor en tal área la más fuerte en tal o aquello ampliar la cobertura mejorar los niveles hacia arriba hombre sobre esto no tenemos que hacer un ejercicio mental tan difícil y por supuesto busquemos consensos pero por sobre todo uno sí tiene que saber qué quiere y para dónde va porque es que uno a una universidad y yo discuto eso también el sistema de universidades estatales que creó esta ley del cual no hice mucho énfasis lo que buscar es que entre todos los recursos de las 32 universidades públicas cosa que está ausente en el acuerdo optimizaran sus recursos si yo tengo un doctor que es muy teso y lo último en formación en ingeniería ambiental que ustedes los producen muy buenos ¿por qué no los dejo? o a lo mejor son 8 son 10 son 20 que también dicten otras partes de la universidad si yo tengo uno muy fuerte en matemáticas que tiene PID o tiene 50 ¿por qué no los comparto dentro de la sistema de universidades estatales? cada universidad por su lado no es capaz de resolver los problemas y ahí se requiere un sistema de universidades estatales que optimice el recurso que ya tiene que pueda hacer intercambios entre estudiantes mire yo lo viví la nacional tiene una sede en Manizales de la nacional y pasando un campus deportivo tiene la universidad de Caldas y para pasar de una carrera a otra hay que volver a hacer el examen de admisión y entrar ¿por qué no se pueden transferir los muchachos de una a otra facilitando el lugar de estudio de trabajo y apoyándose en los mejores de esa comunidad ¿no será que así también se pueden optimizar los recursos? cada quien por su lado no es capaz de tenerlo todo salvo que sea muy rico o muy solvente y démenme una última palabra a mí me parece que también en nuestras universidades sí hay procesos de corrupción y de interpretación amañada de los asuntos y por eso también fracasamos a veces a nombre de la academia y hasta de posiciones izquierdistas equivocadas realmente nos aislamos porque hemos creído que lo público es solo nuestro no la universidad pública y la estatal también es de las que incluso los que no alcanzan a llegar a la universidad y por eso el concepto de lo público hay que cambiarlo pero ¿saben qué? pongámonos de acuerdo y con eso quiero terminar y no invoco ni a Marx ni a Lenin cosa que nosotros lo hicimos y lo digo con toda conciencia aquí varios colegas lo saben podríamos repetir esos mismos discursos hoy pero también yo sé lo que ha pasado en la China y sé lo que ha pasado en la Unión Soviética y sé lo que ha pasado en Rusia y sé que las cosas han cambiado hoy yo me quedo con Densia Opin el problema no es si el gato es blanco o es negro el problema es si caza ratones el problema no es si soy comunista o capitalista el problema es si soy capaz de resolver problemas de aquí y de ahora a mí me recuerda lo que estamos discutiendo a propósito de los pilares de paz equidad y educación algo que dijo Michel Bachelet que no es precisamente una marxista sino que fue reelecta para la presidencia de Chile y no creo que Chile sea el cielo ni el infierno yo creo que son creaciones nuestras me parece que es un sistema decente y le va mejor que a nosotros en educación en todo caso el único gran adversario de Chile se llama la desigualdad impulsar una gran reforma de educación para crear un sistema educativo público gratuito y de calidad fue su propuesta vamos a ver si la cumple y dijo el lucro no puede ser el motor de la educación porque esta no es una mercancía y porque los sueños no son un bien de mercado es un derecho de todos y de todas y eso fue me parece lo que le validó su reelección hoy Dilma Rousseff que vuelve al poder en Brasil ha dicho que va a destinar por lo menos 10% del PIB por encima del 6% que tiene actualmente Colombia aún con el 29.5 implica pasar de 4.5 casi que al mismo 4.5 en educación seremos capaces de superarlos a ellos en la región y seremos capaces de ingresar a la OCDE esa no es nuestra preocupación seremos capaces de asumir una autonomía responsable que sea capaz de sacar nuestra universidad adelante y el proyecto público de los que están excluidos que no pueden llegar a la universidad porque ya los el sistema los filtró y volver a tener universidades abiertas competitivas porque no democráticas que debatan y que no se sientan ni mesías que están descubriendo el mundo cada vez que discutimos estas cosas uno cree que es el primero no estos temas se llevan discutiendo si les dijera el más radical de esto fue la reforma de Alfonso López Fumarejo cuando se iba a crear la universidad nacional y entre otras cosas comparto con Leopoldo fíjese que no en todo tenemos discrepancias yo comparto muchísimo la crítica que le hace al acuerdo por lo superior no solo porque son unos burócratas sino porque no consultaron ya López Fumarejo había dicho que había que sacar incluso utilizó esta expresión a los mejores desde la primaria la secundaria y la universidad y crear una suerte de élite rectora para el país utilizó esa expresión muy amables muchas gracias bueno agradecemos nuestras magníficas intervenciones el profesor Ricardo y el profesor Leopoldo nos han tenido aquí hasta la una y cuarto y nosotros pensábamos salir de aquí hace hora y cuarto bueno pues esperamos que en esta etapa de sensibilización que se ha propuesto la comisión de la reforma queden algunos interrogantes sobre la reforma de la universidad distrital se ha hecho este panel pues porque fue un planteamiento de la comisión de la reforma y entonces tuvimos que pedir el apoyo de los administrativos para poder hacerlo pero creo que esta ha sido una propuesta de la comisión de reforma que viene adelantando todo un proceso en este momento con miras a continuarlo y lograr al final una propuesta una reforma de la universidad distrital por supuesto que esa es la idea que nos queda una etapa de sensibilización frente a la problemática que vivimos frente a todos estos documentos que están por ahí sobre debajo de la mesa y que necesitamos aclarar muchas gracias a todos los asistentes no sé si nuestro decano quiera decir algunas palabras porque ya bueno yo de todas maneras en nombre de la institución les doy las gracias por estar presentes en este evento y pues propiciamos porque hayan más escenarios de trabajo más escenarios con profesores estudiantes y desde aquí invitar a toda la comunidad para que haya pues más participación en este tipo de discusión agradecer al doctorado y a los compañeros que han venido trabajando y organizando el tema una disculpa le debo profesor porque yo si institucionalmente quiero decirle que esto no es un caramelo y que pues nosotros estamos trabajando porque las cosas se den y porque haya una discusión colectiva con todas las personas entonces pues me disculpo en nombre de la institución por ese tema aplausos gracias